Muy bien, aquí gastando todo el dinero en NFTs y cosas esas que tienen mucho futuro. Ah, qué bien. Por cierto, acabo de advertir que te has quitado la mierda esa de chaqueta que tenías. Evidentemente, evidentemente porque eres el puñetero nazi de la moda y vas a estar dando por saco, así que me la he quitado. Demon's Souls, de Martínez Souls. Me echan del salón para estas cosas y nada, a la habitación de los niños. Pero bueno, encantado de estar otra vez en Haddock en Rojo. No sé si es muy rancio seguir felicitando el año a este futuro. Es rancio siempre. A mí me da autoasco. Pero como es lo que tengo... ¡Venga, feliz año, chavales! ¡Madre mía! En fin, que dejo esa... Hacía que no lo veíamos del año pasado, ¿eh? Eso sí que es rancio. Es un morrancio. Muy de marcas y trece de los inicios y esas cosas. Efectivamente. ¡Qué ruralismo! ¡Qué asco, tío! En fin, bueno, vamos con la... La matraca del abuelo. Joder, está... Está, madre mía. Más allá de eso, no. Sí que me acordé de algo que suele mencionar Lázaro de juegos hechos con Flash. Es un poquito así. Es que lo acaba de decir Control. Sí. Lo acaba de decir Control en el chat. Es que eso me da un poco de... Solo se lo paso a Ghost of Goblins. Y se lo paso para que no me empiece a llamar Bruno, me mande mensajes, me amenace de muerte. Te suena al móvil ahora mismo. Vamos, no me extrañaría. Aparece de la nada ahí. En fin. Oye, se llama... El nombre del juego este es como cuando... Cuidado. Cuidado. Agarra a los machos. Cuando se te está acabando el pan de molde, te queda una rebanada y te la pones con nocilla. Que unto the end. Bueno, da igual. Y en tercer lugar he jugado Rainbow Six Extraction. Este ya sí es algo nuevo. Esto sale el día 20, ¿verdad? Sí. Y ha sido una sorpresa grata. Grata porque... Pero se me iba a gustar, Martínez. Lo sabemos. No, no, no. No, no. Un romundo, sí, sí, sí. Uy, esto de... Soldaditos y tiros y tal. Te encantaba. A ver, espera, espera. Pero Alienígenas y Cooperativo pintaba mal. Y me ha gustado... Lo de Cooperativo ya me han ganado. Entonces, si tú dices que está bien ya, pues ya está. A por él. A por él. A tope. Tiene las posibilidades de Rainbow Six, pero no es tan difícil. Porque en Rainbow Six, claro, estás jugando contra otro equipo y las cosas son un poco más chungas. Y lo que me gusta es que tienes como al menos 12 en la beta que yo he probado. 12 tipos de objetivos diferentes que se te pueden dar en cada una de las partes del mapa. Los mapas están divididos en tres partes. Por tanto, es una cosa muy variada. No es jugar por oleadas, ir a un sitio, matar a aliens y avanzar al siguiente. No, no, es más complejo. Y eso, mola mucho. ¡Jilipollas! Tiene su... Es pasionante. ¿Lo ves ahí? Mándale una hostia por Amazon o algo. Madre mía. Tienes muchos más jóvenes que Kojima que podría ser su padre. Muy bien. Muchos más jóvenes que Kojima es todo, Dios. También. Se conserva bien, hay que decirlo. Yo somos a Kurai, que eso es de coña, pero se conserva bien. A ver, Nazarín, tu porra. Madre mía. Es que... Él, a ver... Se ha quedado, ¿eh? Cuidado con Nazarín. Sí, sí, me he quedado con la cara de Kojima ahora mismo ahí. De hecho, que te hayan visto tu porra y no hayas hecho ningún chiste... Correcto. Tampoco... He estado probando el Knockout City, que estuvimos hablando el otro día. Espera, 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 espera. Antes de que entres... Me han dicho... Vete a dormir. Esto me interesa. Gózcal dice que Sergio está más mazapán. ¿Qué pollas quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que te reviento. ¿Qué cojones quiere decir eso? Dímelo a lo chale. Más dulce. Está más dulce. Ya me ha jodido. ¿Qué quiere decir eso? Pues está más dulce y más empalagoso. Debe ser. Que está más anoréxico, dicen por ahí. Menos. No, pero dice uno... Ah, verdad, menos. Ya está. Más mazapán. Que te has sentado bien las navidades. Me cago en la puta, coño. Te has puesto, eh, forrondosco. Es un tema en el COVID. No me dan asco en los mazapanes ni nada. Que ya me ha jodido el programa, eh. Te lo digo. Ya me ha jodido. Ya me ha jodido. Cerramos. ¿Qué te pareció en su día, Lazarín? Me pareció una de las mejores... Por cierto, versión PlayStation. Obras maestras. Porque la de Saturn... Cuidado. Saturn la hizo Nagoya, ¿no? O sea, que sí, que era con a mí Nagoya. Los malos eran Nagoya y Kobi. Que luego voy con Kobi. Qué talita. Efectivamente. Nagoya, en vez de programar, se tocaban los teclados. Que da igual. Me gusta el streaming berite. Me gusta improvisar. Aparte, si llevo un mes y medio de baja... El streaming berite me flipa. No tengo ni... Hacemos monto aquí. Habéis que llevo un mes y medio de baja y he estado... O sea, no he estado nada pendiente. Con lo cual, vamos a hablar de cosas de las que no tengo ni puta idea. Perfecto. Va a ser muy valiosa mi aportación. Tampoco es que tengas tú mucha idea en general. Voy a abrir la escaleta. No, pero aparte... Bueno, al menos ya somos dos que no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Así que, perfecto. Ojo curradísimo a la escaleta que la acabo de abrir. Por favor, son cinco líneas. Joder, arranca fuerte, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Te ha gustado o qué? Pues tú imagínate. Con esto da para tres horas, ¿eh? Pues ya lo veo, ya lo veo, tío. De hecho, bueno, voy a acabar de contar batallitas, pero la primera vez que me invitasteis al podcast me dijiste que iba a durar hora y cuarto, hora y media. Y a las tres horas y media, tío, dijiste, ahora viene el solomillo, no sé qué. Y era como, joder, por el amor de Dios, esto no se acaba nunca, tío. Aureal, empieza tú. Es que la voz de Lázaro hoy está muy mal. A ver si... Bebe agua, tío. Bebe la mierda esa que tomas tú habitualmente blanca, tío. Estoy tomando Coca-Cola. Joder. Coca-Cola me vale. Sí, sí. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Seguro. El otro día tónica tónica no era. Dentro de un rato me lo dices. A ver. Que sí. Vale, vale. En fin. Que Aureal, ¿a qué se está jugando? A ver, sorprendeme. Pues voy a ir bastante ligerito porque no me ha dado tiempo a jugar demasiado. Para variar otra vez más. Sí, la verdad es que últimamente es mi faz demasiado, tío. Tienes demasiado tiempo en esas cosas, tío. No, tú mismo, tío. Me estás dando indicaciones de que si tomo drogas un pavo con tu aspecto. Claro. Por favor, dame más consejos de ese tipo. Salud, de buenos hábitos. A lo que quieras dedicar. Tú calcula el tiempo que quieres estar. Dale que te pego. ¿Quieres una hora como Lázaro? Pues una hora. Si yo he encantado la vida. No pasa nada. Mientras no me hagan spoilers del partido, tío. Que me lo van a hacer, lógicamente. Es verdad. Vas provocando, tío. Vas provocando. Total. Ya en el chat. Eso lo habíamos dicho. O sea, que aquí el amigo se lo va a ver en diferido, ¿sabes? Es que vaya... Pero ya lo he dicho alguna vez. Es que está muy loco. Es que está loquísimo. Entonces... Lo he dicho mil veces. Yo veo las cosas, si puedo en directo, si no en diferido. Si puede ser, sin saber el resultado. Salvo el Barça, que si pierde y sé que ha perdido, entonces lo veo en diferido. Carganta roja. Me fliparía, me fliparía... Miserable. O sea, ver a los... Ver a los vecinos... Eso me pega, eh. Eso sí que me pega, tío. También te pega eso, sí. Sí, sí. Saludo, cabrón. Me encantaría ver a los vecinos de Sergio a las 3 de la mañana, cuando esté viendo el partido de Supercopa, ¿eh? Ahí, ¡gol! Ahí diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? Ahí, levantándose de la cama, ahí, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Un segundo, ¿eh? Una pequeña elipsis. Hace un año o así que viene, ¿no? Mi momento favorito en este año ha sido un día que os estuvo dando caña a Miguel Ángel y a ti, porque hicisteis unos rankings de no sé qué, coño, eran. Y os estuvo dando caña... Sería merecido, ¿eh? El de los personajes carismáticos y no sé cómo. Y en cada uno os metía unas hostias como panas. Y luego le toca a él los personajes carismáticos y dice, el personaje más carismático, el número uno, la princesa Peach. Y os falláis todos en unas carcajadas, tío, que me estaba yo también riendo en la casa partiéndome el culo solo, tío. Joder, ¿cómo ves? Menos mal que está grabado porque eso es más falso que hijo de puta, ventajista. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta que sea ventajista, falso y mentiroso. Eso me mola. Pero vamos, que sepas que es muy falso y lo sabes. Pero bien, te la consejo. Antes de la princesa Peach, la voy a buscar esta semana y te la vamos a ir. Has dicho el número uno. Ay, no me acuerdo, ¿será el uno o el dos? No, pero ese día en el uno, pero seguro que es arriba, ¿eh? El dos o el diecisiete. Pero hasta ahí buscando la excusita para salir. No, no, me gusta. Es que ese, ¿cómo decirle? El asco ese que le está metiendo, el mentir de manera ahí asquerosa. Pero qué metí, si seguro que le dijiste, igual dijiste el número uno en Mario, igual dijiste Mario que es lo mismo, viene a ser lo mismo. Número uno, pues sí, creo que estaba también en Link. Sí, había varios. Link seguro, estarían todos los de Nintendo y no metí en todos, pues porque me da un poco de vergüenza ajena, pero vamos, por variar. Ryu, ah, Ryu estaría también, seguro. Seguro que hago el ranking, bueno, da igual, sí me da igual, si el caso es que me da igual. Está picado. Entre el mazapán y la princesa Peach le tenemos jodido, no duerme esta noche, tío. Habla muy bien en favor de PlayStation, que un juego que ha vendido mucho, pero que cualitativamente tiene un valor más discreto que otras cosas, pues lo aparcan, tío, y se dedican a hacer otras cosas que a lo mejor, pues algunas venderán más, otras venderán menos, pero serán artísticamente más estimulantes. Es que Days Gone, tío, es el... Yo creo que aquí también hay otro problema, y es que a raíz de las declaraciones que mencionaba Lázaro, fíjate que yo soy ultra defensor de este juego, pero ya empiezo a ver el problema que lo tenían en Ben Estudio. Porque el pavo que uno de los directores, Jeff Ross, explicó, después de decir lo de las 8 millones y tal y cual, explicó cuál había sido su pitch para la secuela. Y era una cosa tan cutre, era decir, sí, hemos pensado que ahora Dickon va a nadar, van a nadar más. Y vamos a ver qué pasa con la mujer. A ver si así se lava. Sí, sí. A ver, primero, voy rápido, hasta que llegue a donde quiero llegar. Primero, Sute Hakun, supongo que no sabéis ni pute de lo que es, ¿no? Un juego de Nintendo para Satellaview, que luego salió en... Luego salió en cartucho, que es un juego de los que a mí me molan. Álvaro, ¿me pega esta mierda que estáis viendo o no? Sí, ¿no? Sí, bastante. Y este es el vacile de Sergio, que es un juego de Satellaview. Bueno, bueno, ese interfaz de antes que parece sacado de Mario, vamos, que con eso ya Sergio está... Claro, ya está. Esos caracteres, totalmente de Mario. Sí, eso es. Además es de esa época. No, es un juego de los que a mí me molan, es decir... Es puzle de plataformas de esos asquerosos, ¿no? Pero con puzle, ¿es el juego que a ti te da un asco que te cagan? Me ha dado un asco, claro. O sea, estos son los niveles de puzle del Ratchet & Clank en 2D. O sea, no puedo ni verlo. Vamos a ir... Aquí ya me van a empezar a dar las hostias. Que no la he avisado, ¿no? Yo es que con la saga Metal quiere ser un poco particular. Con la saga Metal Gear, dice. Sí. Así que en ese sentido, y como yo lo he jugado solo por eso, no por los gráficos, ni por las mecánicas, pues bueno... O es que es un poco mierda, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí, o sea, no... Menos mal que te interrumpa Alke, que no soy yo. O sea, no sacan nada positivo, ni de Miguel Ángel, ni del chat, o sea, esto es una mierda. Lo que me ha costado, digo, es una puta mierda. Estás jugando una puta mierda, Dilo, es una puta mierda. No, es que no es una puta mierda. A mí me mola por lo que cuentas de la historia y por cómo lo cuentas. Bueno, es más apasionante. Sí, sí, no, claro, tú como el último libro que cogiste era el de Petete, y si lo hicieses tragar a otro niño en la guardería, pues... Ya ves. Pues entonces, claro, estas cosas que sonan un poco marcianas. Fijaos que a mí sí me gustan, especialmente el 2 y el 3 me gustan mucho. Estaría guay que volvieran, pero creo que a nivel de negocio... Pues que le pega a este, tío. Le pega, tío. Qué tontos sois, tío. Y es que además que no me dejáis hablar, joder, no hay más que interrumpir. Me voy a quitar los auriculares. Es más, es más, os lo voy a decir. Me voy a quitar los auriculares para decir lo que tengo que decir sin que me interrumpáis, porque si no os oigo hablar, me paro. Entonces me los quito, tío. Me los quito y voy a decir lo que me parezca. Control me puede silenciar si queréis, pero voy a decirlo y así no me conozco. Coño, voy a copiar eso. ¿Qué coño he estado diciendo? Ya ni siquiera me acuerdo, joder. ¿Veis lo que habéis conseguido? No, sí, ya me acuerdo. Resistance creo que no tiene sentido a nivel de modelo de negocio, porque creo que los lanzamientos de shooter ya no encajan con ese tipo de juegos. Ahora los shooters, bueno, de hecho ya lo estáis viendo, ni siquiera Call of Duty está vendiendo mucho, ni siquiera Battlefield está vendiendo mucho. Por lo cual creo que un Resistance 4 no vendería mucho, porque la gente que está a los shooters está otra cosa, no está a ese tipo de juegos. Y ya, como he terminado de decir lo que quería decir, me pongo los auriculares. Maravilla. Me voy a copiar al truco, me va a venir de puta madre. Suba a jugar, señora, por favor. ¡A Loud Riders, que me deje! Pues eso. En fin. Oye, antes de seguir y ahora que me ha dicho a Loud Riders y antes de que se me olvide, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no os juntáis conmigo para jugar a alguien? A un llamamiento desde aquí. Madre mía. Alguien que me escuche, alguien que me vea, por favor. Pero tiene que ser a mierda a la zarina, ¿no? A un shoot de la zarina. No, no, a Loud Riders. Ah, a Loud Riders. Bueno, y a otro que voy a mencionar ahora. Pero, mira qué maravilla, eh. Mira el control. Mira, ya va a la Riders. Como empezamos tan pronto, o sea, tú acuérdate cuando empezamos a las 9 de la noche y acabamos a la 1 de la mañana. Correcto. Y ahí te daba tiempo pues a hacer las cosas del domingo, a poner una colada, a no sé qué. Ahora ya no, ya no puedo hacer nada, tío. Me tenéis loco. Sí, me da igual que me cuente. O sea, tu vida no me interesa una mierda, supongo que a los oyentes menos. No, no, por supuesto que no, pero yo qué sé. Yo me pongo a hablar y en una de esas seguramente me sale una gilipollez y la suena. Por cierto, tienes kiki. Sí, funciona. Aquí, apuesta, creo. Te has dejado un kiki aquí en el pelo. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es que me acabo de duchar y no me va a peinar. Yo tampoco, no me he peinado. Mejor que el que esté escuchando el podcast, pues eso que se ahorra. Eso que se ahorra, sí, perfecto. Bueno, qué introducción tan interesante, ¿verdad, Ureal? ¿Qué te parece? Estoy disfrutando, ¿eh? Sí, no, estoy disfrutando de Jadok en espejos, Jadok en rupe. Ahora venga a hablar de acondicionador, de lacas y cositas así. Bueno, mira, para eso tenemos al invitado especial de hoy, con Daniel Akal. ¿Qué tal, macho? Muy bien, como me hayas invitado para hablar de lacas, lo llevas codido, porque no controlo mucho de eso. Pero no eras Daniel Akal por la laca. Madre mía. No da igual, perdón. Bueno, Lázaro, has invitado a viejos, cuando me hacían una especie de bullying en el colegio, era lo más recurrido, lo de el rollo de la Kali y tal. Así que gracias por resucitar, viejo, viejo fantasma. Te lo agradezco infinito. Madre mía. Muy bien. Ahí. ¿Y Akal? Sí, yo lo que he dicho, Uriel. Perdona, que me da una hostia con la mesa, tío. Perdón. Es que me duele la rodilla. Joder. Sí, es que estoy por levantarme. ¿Qué daño me he hecho, tío? ¿Cómo te puedes dar un golpe sentado? Pues no lo sé, tío. Pero es que aquí hay como un hierro. Aquí debajo, te lo juro. Es que se me ha quedado dormida la pierna, tío. Hay como un hierro. Es tu mesa. ¿No sé dónde hay debajo de tu mesa o qué? Pues no sé, tío. Yo qué sé lo que hay debajo de la mesa. Pues no lo sé, tío. Está pegada aquí. ¿Tú miras debajo de las mesas, tío? No sé lo que habrá aquí. Te voy a enchufar cosas. Te voy a enchufar cosas, pues. Te voy a enchufar cosas, pues. Yo creo que es metal. A ver, sí. A ver. Te voy a tocar porque te estás haciendo otra cosa. Y sale una paloma, tío, ahí, burr, debajo de la mesa, tío. Bueno, siga acá, el Fond de Norte, tío. Radio Benito. Se va a echar a llorar del dolor, tío. Me agradó mucho porque es un juego que va de menos a más. Y tiene un combate muy bueno y un desarrollo muy bueno. Hasta me cae bien el protagonista y eso que es pelirrojo. Pues nada, venga. J pelirrojo. ¿Qué es la tienda, amigo? J pelirrojo Jedi. Lo de J es poder de la Ureal. Está loco, tío. Está como una puta cita. ¿Pero qué me estás criticando tú si eres el mayor odiador del mundo? Ahora va a ser defensor de los pelirrojos el cabrón este. No te lo digo. Lo mejor es su debilidad, tío. No, no, coño. Es que aquí parece Carlota Corredera con los pelirrojos ahora. No te lo digo. No sé quién es esa, tío. No, no, si yo lo digo porque yo no sesgo. O sea, yo... No, no, no. No, 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 no. La vida lo has hecho. Madre mía. Yo me meto a todos, yo trato a todos igual de mal. Eso es verdad. Eso es un poco de verdad. Pues ya está, coño. No a los pelirrojos, pobre tío. Sí, pero no defiendes. No defiendes aquí y de repente, en plan... De repente... Yo llegué a defender... Yo defendí a Prozineski. Era mi jugador favorito. Con esto yo creo que ya me he ganado el cielo. Pues sí. O no es así. Ya has ganado el cielo y a los seguidores del Barça, tío. Bueno, ahí no tienes. ¿No has visto los premios que le han dado? No has visto... Sí, sí. Mucho de... Como alades. El tribaica, que es el comodín. Cuando un juego quiere sacar pecho, tribeca. Le dieron premio. Tribeca. Solo que sentarlo ya te lo... Yo creo que el jurado era... Uno de ellos era Álvaro, creo, castellano. No, estoy casi prácticamente convencido. Yo creo que era jurado. Bien. Yo creo que le votó por él. Me pega. Es el creador del festival. Sí, sí. Como usted, eso me lo creería también, ¿eh? Joder. Vaya tela. Akal, ¿qué te parece esto? Ahí me ha flipado, tío. He trabajado un buen rato en ver lo que cojones era eso. Y luego he ido a ver la descripción en Steam, que paso a leerosla porque no tiene desperdicio. Voy a ello. Norco es una aventura narrativa gótica subreña que sumerge al jugador en los decadentes suburbios y verdes pantanos industriales de un sur de Luciana distorsionado. O sea, esto es acojonante. ¿Cómo no vas a juguarte esto, tío? Es la polla. A mí me convence bastante, ¿eh? Esa descripción te aturde. Yo, tío. Dame lo que quieras, ya. Ya, eh. No, no, no. Por eso el juego se llama Norco o Norco Sala, más o menos. La historia está. Te haces con la licencia de los Simpsons y de verdad que a alguien se le ocurre en cualquier sitio, en un estudio checheno, donde sea, oye, vamos a hacer un juego de Gruddy de los Simpsons, ¿no? Y alguien dice, hostia, qué gran idea. Vamos a hacerlo. Al loro, ¿eh? Este juego es muy malo y muy gracioso. De hecho, cuidado, deberíamos hacer algún, si hacemos directo, cosas de estas, este es gracioso, este se presta, porque es como, como podéis ver, es que es malo, pero es un cojones, ¿eh? Ese ataque, es que, pero, ¿qué puta mierda es esa? Eh, ¿qué? Ah, el Fallen Order 2. ¿Estamos con ese, no? Es el Hadouken más disperso de toda nuestra historia. Sí, me he quedado un poco en paro, pero estamos hablando de esto todavía, ¿no? Oye, ¿qué vais a cenar? Ya sabes que con la cena no tengo problema, siempre ceno lo mismo. Que el Fallen Order 2. Tienes mediterráneas, o te pusieron el otro día. Un buen perrito ahí, con el ketchup de Uncle Williams, ¿eh? ¿Qué puede faltar? De Heim. Es verdad, de Heim. Es que, joder, macho, es... La salsa está de Paul Newman, hecha. Hay que joderse, no sé por qué subí eso, tío, la verdad. Sí, la verdad es que me dio un poco de vuelta ajena. Me reí con tu comentario, el de la, ¿qué era? Las bodas, que mi dieta era... Ah, claro, tu dieta es el menú infantil de la boda, sí. Menudo de cabrón. A ver, Lazarín, ¿qué tal estamos, macho? ¿Qué tal? Pues estoy mal, pero mejor que mi ordenador. Sí. Yo tengo 15 minutos intentando que funcione bien, pero mira, voy como... Ya aparezco el meme. Bueno, esto para el que lo sepa... Bueno, da igual. ¿Qué rabia, parce? Pues voy como el culo, me muevo regular, pero... Nada, es que esto es un bit... Bueno, da igual, ya lo entenderéis un día. Muy bien. Yo no me he dicho de nada, de nada. No sé qué ha dicho, ha estado hablando un minuto, pero no se me ha dicho nada con sentido. Si hubiera aparecido un pterodáctilo y se hubiera llevado la consola de sus manos. Ahí hubiera hecho ahí. Correcto. Y se hubiera llevado la consola. Sí, porque los pterodáctilos emiten esos ruidos como todo el mundo sabe. Hombre, todo el mundo lo sabe, todo el mundo ha visto Parque Jurásico 3, que salen muchísimos. Bueno, que lo más probable es que mi Nintendo Switch Lite, que es donde lo estoy jugando, estalle en mis manos y me deje ciego y me deje sin acabarme el puto Earthbound, que no me voy a acabar jamás en la vida. Pero bueno, por ahora he arrancado. Venga. A ver, vamos a hacer una porra rápida. Yo apuesto todo el dinero que tengo y el que puedo pedir a un banco a que no llega ni a la mitad del juego. ¿Aureal? Yo creo que la semana que viene ya se ha olvidado de él. Correcto. ¿Borja? Yo creo que esta noche, de hecho, cuando le llaman y me digan, oye, necesitamos unos raíces. Sí, sí, a muerte. Donde tú quieras, mi hermano, yo me meto ahí. Sí, ahí está. Es como si a Shenmue le quitas, tío, absolutamente todo lo que no son las hostias. Si tú le quitas las recreativas, le quitas las... Conseguir figuritas de seda, le quitas pasear preguntando a la gente que se ha visto gente con traje negro y chino y no sé qué. Bueno, si tú le quitas un 90% del juego. Claro, por eso te digo, si tú le quitas las recreativas, la historia de un pavo que ve cómo muere su padre y decide vengarse a hostia limpia. A hostia limpia. ¿Qué hubiese sido de Shenmue, tío, a lo mejor? Vaya analogía de mierda que se ha marcado aquí. Yo no me refería, Borja, no me refería a todo lo que has dicho, que era el 90% del juego. Solo me refería a la parte en la que preguntas a la gente por alguien vestido de negro que se ha ido en un coche que ha matado a su padre. Que todo lo que jugué yo. Y un niño repitiéndote... Que no, chaval, que estoy atrás de mierda, tío, déjame en paz. Estoy a la venganza de mi padre. Ríos en España, tío, en llevar carretillas, en mover cajones, tío. Y ta, miquita, miquita, miquita. Dios mío, tío. Qué gilipollas es el Borja, tío, me caías bien antes, ¿eh? Te lo he dicho. Pero si soy útil, es mi puto juego favorito, o sea, a mí no me vaciles. Ahora me vuelves a caer muy bien. ¿Te lo he dicho? Bien, bien, qué maravilla. Llegó la copia de Xemu para Xbox y estabas ahí. Mira, tío, Xemu, Xemu para Xbox. Hostia, a ver, a ver qué tal. Xemu 2, perdón, Xemu 2. Correcto. Sí, sí, que eso nos llevó con un gran disgusto lo del Xemu 1. Y lo querías vender. Mira, mira el agua, tío. El agua, el agua. Cuando va con el barco este, tal, que el que era... El agua era fundamental en el juego de consolas, tú ya lo sabes. Analizábamos... Los gráficos de los juegos en el juego de consolas básicamente se basaban en el agua. O sea, y ya está. O sea, cuanto mejor estaba el agua, mejor no te ha llevado el juego. Y eso alcanzó su clímax en Super Mario Sunshine, como todo el mundo sabe. De ahí nunca se ha mejorado el agua. Muy bien. Con la pasta que faturaba, con la pasta que faturaba, a lo mejor que se ha comprado una isla o algo de eso. También lo digo. Cazotani era a otro nivel. Sí, sí, ese era el apodo. Ese era el apodo en Hobbit. Ese era el apodo. Sí, sí, era muy grande. Cazotani. En fin. A mí no me jodas este tío. Sí, sí, pues... Ciberpast, más bien. Ciberpast. Ciberpast 1985. Ya tiene cositas que dice... Joder, esto ya lo hemos dejado atrás. Comportamiento de personajes, de algunos modelados. Vamos, que se lo ha juntado todo el pobre. Madre mía. No olvidar que el original era Ciberpast 2020, o sea que eso era la verdad. No, 2077. Qué graciosa la basura de Abadí, macho. Me ha hecho gracia, ¿eh? Buen chiste. Y en el caso de Konami, ojalá la compre alguien. ¿Cómo lo veis? Pero eso tío, ¿quién lo compra? Konami... No jodas. ¿Las licencias? Las licencias Konami... Pero eso será el día que caigan en bancarrota, tío, o lo que hace tú. Y yo me compro lo que pille. Konami... Eso es verdad. Konami tiene, vamos, pasta para aburrir. No tiene ningún interés en que les compren, ni en vender, vamos, ni siquiera una de las licencias. Y es que antes las que... Con los NFTs y los pachincos, tío. Claro. Tienen para un rato, esos tienen para años, así. Pachinco años por lo menos, tío. Ah, por cuestión de embargo que también... Sino que juega muy poco como para decir algo interesante, hombre. Es el Dark Souls de los Dark Souls. Yo diría que sí. Que yo diría incluso que es el Dark Souls 4. Pero bueno. Perfecto. Sí, sí, es la sensación que tengo. Es muy Dark Souls, ¿eh? Por mucho que haya el mundo abierto, muy bien. Vas bien. Puedes hacer el spoiler, Borja, de que uno de los jefes finales es Josh R. R. Martin, que empieza a tirar libros ahí. Que no quiero prohibir. Dejadme en paz. No termine tu puta madre esto, ¿eh? No, ¿cómo se llamaba el Super Robot Tyson, no? Era el que... Sí, pero en Japón tiene muchísimo prestigio, tío. Sí, claro. Está sano. Hombre, no tiene nada que ver. Sí, sí, pero en Japón les encantan los mechas. O sea, les encantan. O sea, es una cosa... Y luego tienen... Claro, siempre en Japón, por muchos juegos que salgan, siempre hay mechas de menos. ¡Qué joder! Mechas en falta, ¿no? Vaya, vaya. Joder, es que estoy viviendo imágenes de Until Dawn, tío, que tiene más años que el fuego ya. Y es que se ve increíble, tío. Sí, este juego para mí fue un tremendo. Lo que hace la pasta. Lo que hace la pasta. Efectivamente. Sí, sí. Además está muy rica. Correcto. ¡Qué tontaco! Sí, tío, sí. Lazarín, que por cierto, repite camiseta. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero no, esto es un jersey. Mira, se nota ahí en el... Es un jersey de manga larga. Lo siento, lo siento. Ah, es la Venecia. Yo creo que era la Venecia igual, pero no. No, es la Venecia en invierno esta vez. Pensando en control y en los que nos están bien acogiendo. Tengo un vídeo más o menos inocuo, sin desnudo, ni nada de eso. Y no he cogido el del jefe final, que creo que era el Satanás o algo así. Venga, spoiler. Bueno, da igual, si no vas a jugar ni Cristo, Dios. ¿Quién luchas luego? Exactamente. Ese spoiler a mí mismo, que soy el único que lo va a jugar. ¿Luchas contra el sexo de Satanás o qué? Más o menos. Digamos que Satanás iba desnudo y tenía los pies muy grandes. No sé si me entiendes. Vale, perfecto. Pero tenía unos pies un 54 o así. Lo he dicho así, me he aventurado y he acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Es el jefe final en la polla, ¿no? Sí, sí. Fácil hora y pico de historia y luego tienes alguna misión más por ahí que puedes repetir constantemente. O sea, que tienes para abrir ahí el apetito y que te apetezca pillado. ¿Todo está la gratuita? Sí. Hostia. Sí, sí, tienes bastante cosas. Y ahora pregunto yo, Aureal, ¿esto es por educación o te interesa de verdad? Me interesa de verdad, gilipollas. No, no, el gilipollas es la puntilla. El gilipollas es gratuito. No, no, el gilipollas es gratuito totalmente. No, es que le estoy preguntando algo con interés y tiene que venir aquí la doña Urraca a meter la mierda. Hostia, esa es nueva, ¿no? La doña Urraca, ya has pillado. Son recurrentes, lo que pasa es que como no escuchas no te interesa. No, era doña Rogelia, creo. Pero bueno, da igual. Bueno, da igual. También, ¿no? Cualquiera de las dos doñas te vale. Bueno, y para terminar, que esto lo comenté algún día. Y no llegué a hacerlo. Bueno, esto es un poco mierder. Es lo que siempre lo digo, el juego raro. Estoy jugando un juego de móvil que se llama Beatstar. Que por eso no estoy a tope con Earthbound. Que es un juego musical bastante guay. Es un poco puto, porque tienes que ir desbloqueando canciones y tienes que jugar mucho. Pero si os gustan los juegos musicales, está bastante guay. Beatstar. ¿No le preguntas a Aureal por este? ¡Qué capullo! ¡Qué tío más tonto! Voy a hablar de un free to play. Bueno. Que me ha sorprendido para bien. Asphalt Legends 9. ¡Guau! ¡Qué cabello! Esto es peor que lo de Beatstar, ¿eh? Cuidado. No sé qué coña hace jugando a esto, pero bueno. Pues que es gratis. Que es gratis. Yo soy vigente y leo. Otra saga compartida con Van Presto, que es Another Century Episode, también de Mechaz. O sea, la pati. Pati, va a ser tan poco. En ese juego los robots corren más, porque Van Presto es tío. Lo único que no tiene circuito, o sea, es original, tío. Tienes que ir del punto alto. Con la M30, todo recto. Claro. Y hasta allá. Si te das quesitos con el camión, te pagan menos, porque está la... Porque juega la mercancía. ¿Te molaría hacer un DLC el toque, no? Claro. De este Pablo Escobar. Por ejemplo, ¿no? Con fardo. Te va a dar unos paquetes, así como... Seguro que hay un mod para eso. La policía ahí... Tiene que haber un mod del niño este de Somosierra. El niño que se... Iban con un camión con ácido y se disolvió. Es un caso muy famoso, el niño Somosierra. Somosierra, lo voy a buscar ahora mismo. Y si no, está hecho. Así está el listón debajo, Carlos. Lo tienes fácil. O sea, ¿a poco que hayas arreglado la... Que por cierto, explica la mierda que habías hecho. A la gente. A ver, me entendí mal. Entendí mal el mandatorio, o sea... Cuidado. El NDA, le mandé un NDA, no te jodes. Claro. Me dijo, pues me dijeron que he preparado un top 10 de juegos de conducción. Pero yo entendí. Juegos de conducción que no sean muy arcade. Y después, juegos malos de 32 bits y 64 bits. Pero no de conducción, sino en general. En general. En abierto. Y luego es culpa mía. A ver, que nosotros tenemos ya costumbre de tratar con gente como Sergio, ¿sabes? A ver, se ha puesto... Este lleva gafas, seguro que no están ni graduadas para parecer medianamente inteligentes. No tienen cristal. Pero es una cosa, tío. Sagan los dedillos ahí por los cristales. Cuidado, cuidado, control. Que nos van a cerrar. Da igual. Me lo van a tapar. Me hizo esta escena de la cosa por otra. Era una de las censuradas esa escena. Sí. Y el tema es que... Bueno. Me está dando un asco, tío, como para no censurar. Claro, sí. Madre de la muerte. Qué maravilla, tío. Madre de Dios. Mejor poner otro momento. Joder. Madre de Dios. Es el control, tío. Mira, mejoras más. Qué careta... Por este juego empecé una racha bastante negativa de notas en el colegio. Y yo mismo tuve que guardar... Sin que me lo dijeran mis padres. O sea, para que veáis cómo estaba yo de decir, tío, 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 tienes que parar. Cogí la consola, la guardé en la caja y la guardé en el altillo, tío. No sé cuántas semanas o si un mes y medio o dos meses. Muy bien. Pero porque me tenía... Porque era después de comer, subir a la habitación y pa, 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 pa. O sea, me tenía súper absorbido. Uy, tío, macho. Bien, bien. Tienes problemas, ¿eh? También te notas. Vamos a empezar con las risas. Este a ver si os acordáis, tío. A ver. Roll cage. El roll cage. Hostia, hace mucho que no le veo, tío. Tiene pinta de deporte. Hostia, hostia. Es una maravilla. Estos eran unos coches que daba igual que fueran por arriba. El que se daba la vuelta, ¿no? Como los juguetes, ¿no? Madre mía. Y le ponen lo bueno, este hijo de puta. Es una maravilla, tío. Qué grande la salida, tío. Si me de cojones. Esto es real. Esto es lista de la basura controloide. Que es un ente que está por encima de nosotros, que se respeta mucho. Fue de cómo controla, Jadok, y tal. No se hagan cuenta. Este es el amigo. A ver. Así. Leo, literalmente. Que mira que ha puesto su foto. Ha puesto su foto ahí, tío. Tiene que da igual, ¿verdad? Toma, otra. Era una puta mierda. O sea, era un tostón. Fíjate que mira qué entretenido. Viajar ahí por la carretera flotante. Madre mía. No le conocía a este. Pues aquí. A ver. Yo lo he encontrado como Gale Racer. Pero es que yo la recreativa la conozco como Radmobile. Mira. Ahora solo está renderizando la parte de... Ay, ay, ay. Hostia, mira el camión, ¿eh? Ahí el camión es. Aparte de ahí. Hola. Adiós. Adiós. Madre mía. Maravilla. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Qué pedazo de mierda, tío. Te lo digo de verdad. Yo creo que llevas mucho tiempo con Venecia puesto encima. Sí, ¿has visto? Sí. Pero es que me he dado cuenta de que tengo el armario como, no sé, tengo como ocho camisetas. Igual, ¿no? De este rollo. O sea, como yo negras, pero tú de rayas feas. O sea, perdón. Efectivamente. De rayas. Sí, sí. Feas. Vale, 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 vale. Me vale. Muy bien. Limitada especial. Don Alberto Pastor, tío. Gaffa Past. Pero además de los puros, tío. Me encanta, macho. ¿Qué tal? Gaffa Pastor. Sí, sí, sí. Yo que lo entiendo por qué lo he de gaffa pasta, pero si tú eres más gaffa pasta que nadie jugando a juegos de hace 300 años. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Yo soy anti-gaffa past. Me instala un juego de Chifre. Che, che. No me digas nada que tengo mucha mucha posibilidad. O sea, eres tú. Jugando a juegos ahí de hace 500 siglos y me dices a mí por jugar a yo qué sé. Juega cosas normales. Qué asco, tío. Es como el castellano. Es como se nota que trabajan juntos, tío. Madre mía. Sí, se contagian la mierda, tío. Madre del amor, macho. Tú habla con él. Creo que estuve hablando con él y creo que imparte seminarios, tío. O sea, de vez en cuando compone ahí zarzuelas y tal, pero cuando tiene huecos libres de poesía y esas cosas se va a impartir seminarios de gaffa pastismo y tal. Te va bien, ¿eh? Te va bien. Maravilla. Y ahora tú de zarzuelas, que es como la cosa ya más olvidada por la España de hace 30 años y tú hablando de zarzuelas. A él le gusta. A mí no, a mí ya sabes que no, pero a él le gusta, ya te digo, meter subtítulos ahí a películas chechenas y tal. De eso a él le gusta. A mí me gusta bien esos jóvenes. Sí, iba a quedar yo auténtico de gaffa pasta, pero quería decir que la zarzuela a nivel musical está muy bien, ¿eh? Pero mejor me callo. Sí, callate. Muy optimista, también te digo. Yo soy Nintendo, los Nintendo somos optimistas y gente de fe, por naturaleza. Luego también somos los más dramáticos, pero... Pero esto te lo traes, pero tío, ¿qué estás diciendo? Los Nintendo, los Nintendo sois unos perdonadores. Yo pregunto. Yo soy optimista, la zarzuelas. Tú eres la persona más oscura del mundo. Qué optimista, ni qué mierda. Por eso digo, no sé. Eres como el hijo negro. Alberto, tú también dominas el tema cucharil, como Aureal. ¿De vez en cuando? ¿O no? ¿Qué es eso? Da igual. Da igual, no. No pregunto. No, no, es porque, no sé. En fin, es que te inventan las cosas de manera un poco rara, y no sé si antes de programa, pues te tomas un espirituoso extraño. Con cuchara y mechero. Tú eres nintendero, pero vamos, eres un nintendero, pues, como si fueras el Pikmin este morado que está ahí pocho, ¿sabes? Que venenoso. Pues tú eres eso. Siempre hemos dicho que es Walwygi. Es Walwygi, sí, exacto. Tú eres un nintendero, sí, porque te gustan los juegos de Nintendo, pero eres la antítesis del espíritu nintendero, que es alegría. Ah, o sea, es universal eso. Sí, todo eso hay concepto. O sea, no te lo estás inventando, te lo estás... es real. Hay consensos, sí, sí. Hay consensos, ya. Yo creo que sí, ¿eh? Tienes que hacer de especial. Espera, que Control este dice que está de acuerdo, pero no sé con qué, porque como es muy ambiguo la basura con todo. Con todo, está de acuerdo con todo. Ah, vale, vale, con Alberto. Conmigo no, ¿no? Vale, es que nadie está de acuerdo conmigo en general. Es que jodese. Porque es verdad. Eres un outsider, tío, un outsider. Ya. Que no un outsider, que eso soy yo, me da igual. Sí, vaya tela. ¿Cuántos eran? ¿14 juegos, puede ser? No sé, eran un huevo. Es que no vi el número, vi el listado y dije, joder, macha, hay un cojón aquí. Pero sí, no sé. Sí, no. Incluyendo las versiones de Super de tal, la de tal, es decir, un poco trameo. Sí, no. También, como la hace, jugué a la mayoría bastante, pero sí que le tengo como... Al de Super sobre todo, ¿no? ¿Te te encantó? En el Super Nintendo. Pues mira, sí, sí que lo jugaba. Sí que lo jugaba porque un colega tenía a Super y machacábamos los de este, el de el Tournament. O sea, que sí. O sea, te colabas ahí en el amigo imaginario, ¿no? Que tenías. Claro. Mira, como te la he devuelto pensando que no había jugado a esto, ahora ya, venga, vamos a tirar por otro lado. Me invento otra cosa. Correcto. Es que, qué basura. No, sí, es que yo imagino que aquí el amigo David Cage habrá hecho una pizarra gigante con todas las mecánicas que quiera, habrá metido diálogos, historias en varias ramificaciones, combate, exploración, naves y tal. Y cuando han ido a hacer balance y presupuesto para los equipos, no tenemos personal. ¿Cómo hacemos esto? No sabemos. Nosotros estamos especializados en diálogos y poco más, ¿no? Nada, no. Le han puesto, han puesto la pizarra y se le han dado tres dardos. Sí. Píralo. Y las tres cosas que des es la que van a entrar en el juego. Lo demás lo tomas por saco. Pero ahora están con Tencent. Eso les ponen pasta, ¿no? Era Tencent la que les compró. Sí. No me equivoco. Sí. Sí. Bueno, es que en caso de duda es Tencent. Tencent lo ha comprado todo ya. Sí. En caso de duda es Tencent. Ese es todo el dinero que va a inyectar en Quantic Dream. Ten cents. Madre mía. Yo lo he dicho antes. Hay días que resaca, pero esta vez es constipado. No te preocupes. Yo lo asumo. O sea, si no... En fin. Joder, me están diciendo que estoy ciego, tío. Pues a mí me recuerda mucho a... Bueno, da igual. Celta de Vigo Mortensen, tío. Joder. Madre mía. Esa es mala, ¿eh? Pero mala. Esa es la de mejoras más del otro día, ¿sabes? Esa estaba bien, ¿eh? A mí se me hizo gracia, tío. No me decía. Gracias era. Que por fin estoy jugando Marta y Steth. ¡Anda! Sí, señor. Hostia. A ver, vamos hablando de este juego por encima de nuestras posibilidades. Hubiera apostado, macho. Sí, sí. ¿Qué tal? Te he pegado mucho. Me pegaba. Me pegaba. A mi medida. Digo, esto ya lo he dicho otras veces que... Psicópata Simulator, correcto. Más allá del contenido escabroso, me temía que era el típico juego de terror psicológico de estos que te salen 80 al mes y que está cuidado al detalle. Tiene un apartado técnico magnífico y sobre todo lo que es a nivel argumental me está encantando. Es una historia muy... ¿Es una biografía tuya? Pregúntale en el chat. No, no. No porque yo nunca he tenido una hermana gemela, pero... Es mentira lo del chat, es mío, pero era para que no me insultara. Qué cabrón, cómo se ha quitado ahí el... Sí, ha quitado presión, ha funcionado, ¿a que sí? Cómo se ha quitado el muerto. La muerta, en este caso. Bien tirado, eh. Bien tirado, sí, sí. Está bien. Los Castlevania en general, o sea, los buenos Castlevania se siguen viendo igual de bien. Sí, sí. Sigue siendo igual de buenos, eh. Totalmente de acuerdo. Es así, es una cosa impresionante. Muy bien. Bastante congratulante, eh. Muy bien. Sí, un poquito de todo. Después de empezados tengo la tira y más, eh. O sea, después de empezado tengo desde Sifu hasta Elden Ring pasando por, yo qué sé, Pokémon Arceus, ¿sabes? Joder, me parece bien, eh. Un poco como yo, un poco desastre. Yo he hecho filtro hoy porque si no es un puto, es un puto caos. Eso, tremendo. Pero bueno. A ver, Aureal, sorpréndenos con tu mierda habitual. Qué bien, eh. Ataque preventivo. Sí. Nos conocemos todos mucho. Qué maravilla. Sí. Pues, a ver, yo como siempre voy de tres en tres. Estaba jugando... Sí. Eso lo decías también cuando salías por ahí en las discotecas. ¿De tres en tres o cómo iba? De tres en tres, me la metía doblada hasta a mí. Así que, así ahorraba tiempo. Ya, ya, ya. La cuchara, dicen en el chat. Te lo digo. Ya estamos. Ya estamos. Ya la cuchara la he dejado. Así que ya... No, voy a enseñar los brazos. Está perfectamente. No hay nada. Un poco trampa. Pero bueno. Siguiente. Y me sorprende muchísimo que no la haya metido Aureal y me haya metido Tenchu y esas pedazos de mierda, tío, que es una sinvergüenza. Y no me haya metido... Y no me haya metido... La pastilla, la pastilla. Abuela. Número tres, Silent Hill. Es que, o sea... La melodía, la melodía introductoria es la mejor melodía introductoria que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Y eso lo digo tal cual. Es verdad. La mejor melodía introductoria que se ha hecho nunca jamás para un videojuego, para mí es esta de la creada de Yamaha Oka, de Silent Hill. O sea, esta es... La creada total. Tiene tal cual. Y yo he metido un runner-up que no ha llegado al top, que luego lo comentamos. Que también es... Para mí es de las mejores intros, banda sonora en una intro de la historia. Esta me la acuerdamos. Es una cosa, esto... Esto, sí. Esta me la llegué a poner en bucle. Es un poco psicópata lo que voy a decir. No lo debería decir. Pero me la llegué a poner en bucle, haciendo hace bastante tiempo, durante una hora. Escuchaba todo el rato, se acababa y empezaba, se acababa y empezaba, se acababa y empezaba todo el rato una hora. Pues anulo toda mi lista y pongo en los 10 puestos. No sé, tengo el cerebro podrido. ¿Qué me has dañado? Y digo, este tío está loco, tío. Estoy loco totalmente. Sí, sí, sí. No sé cómo se me ha podido olvidar esto que es una obra maestra. Que además, es que no tengo perdón porque es un tipo de... Un género lo que hizo que me gusta mucho. El rollo... Se llama Power Electronics. Toda la música es más... Lo que es más cacofónico, todo más... Instrumentos sin sentido. Lo que hace... Lo que hace Iberdrola, tío. Power Electronics. ¿Qué es eso? Y han hecho un remake. Que a mí me parece un tostón increíble. Pero vamos. Sí, pero no sé. Ahora, también te digo. Meter un top ten de juegos de PlayStation y me metas en el daño de clichés es para colgarte. También te digo, verdad. Para colgarte. Vamos a ver. Son los juegos que me gusten más las 10 bandas son las que más me gusten. O las que les guste a Sergio. No le molestes al señor. Por favor. Eso es. Así tiene que ser. A mí me gusta que seas original. Así no coincide con las mías. Pero... Digamos que es chocante. Chocante. Muy crocante. El que me comía y ahora, ¿eh? Madre mía. El motor gráfico es el del Nioh, evidentemente. O sea, todo es el Nioh. Porque es que yo creo que las animaciones de las carreras... O sea, es que es el Nioh. O sea, es que es medio juego el Nioh. Pero es mucho más feo y se mueve mucho peor, tío. Y dices, pero coño. ¿Qué ha pasado? Si el motor estaba hecho. Yo creo que le falta de pasta, tío. Yo creo que a este juego le falta... Puede ser. Puede ser. Pero le falta dinero como a los 80.000 juegos que está haciendo Square Enix últimamente. Es decir, igual que Babylon's Fall, igual que Boys of Cards, igual que básicamente todos los juegos que... Ya digo, para mi gusto, Square Enix se está convirtiendo en la Capcom de 2009-2016. Un poco, sí. Pero a Babylon's Fall le falta algo más que dinero. No, no, le falta. Le falta bastante más. Esta cosa es vergüenza. Me falta alguna cosilla. Alguna cosilla. Vergüenza también, sí. Te has sacado una encuesta para mejorar. Claro, ¿qué te sugerís para mejorar el juego? Quemarlo. Quemarse las copias. Se lo he hecho ante a control. Le digo, ahora sí me están ya empezando a solicitar. Pero ya digo, vamos a seguir, sigo. Y sin problema. Ahora sí. He estado una hora más, ¿eh? Sí, sí. Por eso lo digo. Te lo agradecemos. Y sin tomar cosas raras, tío. Como toman esto de vez en cuando. Agüita, ¿eh? Agüita, sí. Me sobran ni agua, tío. Así estoy. Agüita, macho. Así que nada. Pues oye, un placer, Nacho. Un placer. No, el placer yo, ¿eh? De verdad. Me lo he pasado muy bien. Y el chat un encanto, también, por cierto. Bueno, son muy cabrones, ¿eh? Claro, pero son lo bonitos. Sí, eso es verdad. Mira, ya te está diciendo que tienes que atender a los clientes de la tienda por las vitrinas. O sea, para que veas lo buena gente que son, ¿eh? Basta de cabrones. Número uno, que está, repito, a la altura de los otros dos anteriores. No, simplemente lleva el número uno, o sea, que no empieces a darme por saco. No, no, sí, no. Ya, ya lo veo. Tenchu. Hostias. Tenchu, del genial Noriyuki Asakura. Es una banda instrumental, una banda sona instrumental increíble, que mezcla estilo chino, japonés, turco, tailandés. Genial, el laureal, tío. Pero, ¿qué dices? Pero, ¿qué dices? Es que no tenéis ni idea. Está loquísimo. Está vuelto loco, tío. Está vuelto loco, ¿eh? Esta música es increíble. Tú la escuchas y me parece que estás escuchando una orquesta en directo de todo lo que tiene. A nivel instrumental es una pasada. Yo no la recuerdo, ¿eh? O sea, yo no... No, no, si no, no, se te ha ido la pelota ahora. No, porque la mayoría de las bandas sonoras de PlayStation eran un sintetizador, un pavo con un sintetizador, poniendo los bucles de lo que tenía, los instrumentos y ya está. Aquí no, aquí eran instrumentos distintos, músicos distintos y todos haciéndolo en condiciones. Lo que viene siendo música. Lo que viene siendo hacer música. Y no el afilador que va con la grabación aquí, pesta ya de... Para mí todo el hype de uno, en este caso, mira que vampiros de por medio, siempre lo diré. Vampiros muy bien, yo sería uno. Pero es un quiero y no tengo dinero. Es la sensación que tengo. No hay presupuesto. ¿Cómo lo ves, Aureal? Bien. ¡Uy! ¡No hace falta que digas más! Muy bien, Aureal. Bien más descriptivo. Bueno, ya lo he dicho todo. Pues bien, tío. Venía dispuesto a hacer de Lázaro de AliExpress, tocar la batería, ponerme así y hacer chistes de mierda. Pero en vista de que ya me has presentado por mi nombre, estoy encantado de volver a estar en Hadoken. Y además de que sea un programa más corto porque no está Lázaro contándonos lo bien que juega Destiny. Efectivamente, que así voy a contar un trapo sucio, tampoco es mucho. Le he preguntado tanto a Control como a Kea Martínez quién habla más, porque la gente se mete conmigo y se habla mucho y tal, entre Lázaro o yo y está clarísimo, ¿no? Lo tenemos todo claro. Lázaro habla mucho más que yo, ¿no? Sé que hay mil, que el mercado está saturado y tal, pero si es bueno, pico y allá que voy. Otro Battle Royale, pues a lo mejor me daría bastante pereza, pero si está bien, le puedo dar una oportunidad y no me pasa nada. ¿Para ti? ¿A qué juegas tú, tío? ¿De Battle Royale? Por curiosidad. Fortnite. Qué cara de asco ha puesto. Tú juegas Fortnite, pero dices tú, no tu hijo. Es que cuando juega él tengo que jugar yo, porque claro, a él le zurran, pues tiene ocho años, pues entonces voy yo detrás, evitando que le zurren a él y a sus primos, además, en la escuadra de cuatro. Y tengo desbloqueados no sé cuántas skins ya y eso, porque nunca he pagado en Fortnite y sin embargo ya tengo el pase de batalla de estos a base de jugar mucho. Madre mía, para ti, para siempre. Madre mía. Y no, he jugado, he jugado más. Aureal, ¿tú crees experto en socializar? ¿Qué te parece a ti esto? Pues que me huele fatal, me huele a rollo tipo meta, NFC. ¿Meta? Metaverso, el metaverso. Vale, vale, es que contigo tienes que matizar un poco. Sí, no. Mez, no. Yo apuñalo de frente, tal cual. Este utiliza sus putas mierdas lazarinas para meterse, sobre todo con Aureal. Lo pasa con Aureal, le perdona y esas cosas, pero le da palo. No voy a decirte algo tan pronto, ¿qué leches estás diciendo? Si crees tú, incluso eres el instigador de lo poco que hace Lázaro. Es decir, has visto a Lázaro, has visto la mierda esta, dile, dile. Necesitamos el meme de los sacamantecas. Desde el programa anterior yo ya... Me ha hecho gracia, lo has sacado control por ahí, creo, una cosa así. Estuvo gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lo cual, pues es una nueva escuela de brujos, pero ya. No creo que haya nada más. Pero me gusta, me gusta mucho. Me gusta, dice. Que sinvergüenza. Sí, sí, sí. Te gusta, te gusta, te gusta qué. La puta máscara. Me gusta The Witcher, porque el 3. Me gusta Jennifer, me gusta Ciri. Claro. A ver, es un universo que me gusta más en los juegos que en los libros. La serie, como buen ultra friki, me parece horrenda. Me gusta mucho el primer capítulo y el último de cada temporada, y ya. Ya, porque empiezan y porque acaban. No se ha jodido, que listo. Una cosa. Lo primero, si se me oye bien, porque como estoy ahora sin auriculares, por si la gente no se oye bien, si no, me casco los auriculares. Mira, esto es un truco. Si control no te ha dado la brasa, que es un puto coñazo, es que está todo perfecto. Si no te da la brasa, no te preocupes. Vale, vale, porque no estoy segura si se oye el retorno de mi pantalla. Y lo segundo, sí, a mí de gráfico me recuerda mucho estos mismos motores que utilizaban más los Indy, en el que la fuerza está en la historia y no en el... Claro. Y no en el dinero. Y no en el desarrollo. La puerta no está en el dinero, efectivamente. Correcto. Claro, cuando la puerta no está en el dinero, sino cuando explotan solo a la gente para sacar buenas ideas. Y el Virginia, no sé si lo conocéis, el Virginia. Es uno Indy también, de hace mogollón. Sí, sí. Qué poco. Afortunadamente no. Pinta mal. A mí me suena. A mí no. A mí te suena la localización, tío. Ya está. Sí. Igual que a mí. Me suena mi prima, que se llama así. No, no, es mentira. Pero estábamos hablando de jugar a Stranger of Paradise, a Destiny, a no sé qué. Y estaba Mario con su hija y dijo a su hija, ¿qué hago? Y lo pusimos y estuvimos jugando en cooperativo. ¿Cómo? Entre tres. De todas formas, tío, lo tuyo es que es una enfermedad ya, tío. Es una mierda esto. Es el... A ver, yo disfruto cada momento que paso junto a la consola. Da igual. Pero tienes que jugar todo en cooperativo, tío. No, no. Lo que pasa es que en este caso dio la casualidad. Dio la casualidad, ¿no? Claro. ¿Qué casualidad? De... Pues la hija de Mario quería jugar y fue como, ¿y por qué no jugamos todos? Venga, va. Lo descargamos y jugamos. Y estuvimos ahí jugando. Vaya rollo me estás contento. Muy divertido. Es muy divertido esto. Que aurear porque es educado. Y luego las mete también un poco así. Pero está fijando igual que yo. Está diciendo, ¿qué está diciendo el chaval este, tío? Soy auténtico sociópatas. La hija de no sé si en que se... Soy incapaces de empatizar con nadie. Sin que sirva de precedente estoy un poco con Sergio. Joder. Qué gentuza de mierda soy yo. Pues si es que se le nota en la cara. Una vez que os cuento mi vida ahí, más sincero. Venga, pues a tomar por culo. Venga. Senna y Reising. Muy bonito, ¿eh? Para jugar a veces. Ahora, porque me he enfadado. No, hombre, no. Yo no me he enfado nunca. He terminado un jefe después de estar dos horas dando y era como... Y no sé si te pasó... Esto debe ser muy... Había mis críton. No sé si te contaste una campana en el séquero. Hostia. Con una campana muy grande. He leído algo al respecto. Que si tocas la campana, palmabas, ¿no? Algo así. Al parecer, porque el juego no te lo dice. No te lo dice nada ni nadie. Al parecer, si tocas esa campana que está por ahí en un camino, el juego se hace como cinco veces más difícil y te matan a la de una. Pero esto no te lo dice nadie. O sea, esto tú lo describes porque de pronto te ves en un combate y dices, hostia, me he debido a volver subnormal en dos segundos. Porque es un bravo de local. Esa nos pasa a menudo. También te digo. Sin tocar campanas ni pollas. CPU overloaded. Si tenéis por ahí en casa un i7, un i9 con 16 GB de RAM o algo que no queráis para nada, yo lo adopto. El buen ranito. Madre mía, qué hijo de puta vago, tío. Vago no. No, sí, encima estoy diciendo que me pongo a abrir mi ordenador y le pongo un procesador nuevo. Pero es que no lo tengo. Es que no puede ser. Todo no lo sé. Me da igual. Es que, tío, es que... Bueno, venga. Llamo vago porque es un puto vago, tío, y me dice del ordenador y no sé qué y tal, que lo cambia o no sé qué. ¿Qué estás diciendo? Pero llámame... Deja de la taza. La taza es la taza. Llámame cutre y agarrado que estoy diciendo que la gente me mande un procesador. No me llames vago. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, da igual. Lo llevo por el tema de los leaks. Si es que tío, bueno, da igual. Que continúa. Continúa. Aquí está. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aprovecho para apuñalar. Aureal, ¿ha jugado al Destiny 2? Sí, sí. Lo conté hace un par de programas. No te acuerdas. Vale, vale. Ya no jugaba. Estuviste dando la brasa a Lázaro y preguntando y tal. Digo, este... Ah, el puñal se le ha caído la hoja, ¿eh? Te lo habéis estado atornillado. Os iba a preguntar mucho por eso ahora. Por cierto, la basura, la que es una basura, es que como se nota que es tu primo, tío. Qué asco, tío. ¿Qué dices? Está ahí metiendo cizaña ahí que... Que eso es que decía que se alargaban los programas por Lázaro y que soy yo que le da bola, dice. Qué sinvergüenzas. ¿Le has pagado? Bueno, tú no pagas, ¿no? Una cerveza ya está con mucho, ¿no? Qué asco. Sí, mi primo una cerveza no tiene ni para empezar, chaval. Su película favorita era It cuando tenía seis. Sí, sí, le gusta mucho y tiene algo de muñecos de slasher, de Jason y Freddy y el payaso. Y el póster de Aureal, ¿dónde le tiene? En su habitación, algo así. Vale, vale. Me parece bien, ¿eh? Bien, bien. Ha salido Aureal, ha salido. Mírale, ahí está. Ahí estoy, sí, sí. Están contentos. Madre mía. No, 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 no ganaré tanto, pero ¿por qué? Porque me veréis cómo me voy desinflando del ángel. Que además, esto no lo dije, me parece un despropósito. He entrado directamente de llegar del gimnasio, no me he duchado ni nada. O sea, he entrado del gimnasio, he duchado la zarogolla. Yo estoy ya, si queréis. O sea, doy puto asco, huelo a azufre, pero eso en la cámara, ¿sabes? Me sobra información por todos lados, también te lo digo. Eso te lo podéis saber ahora. Estoy llegando caneta afuera, ¿eh? Está bien, está bien. Esto es lo que soy. Me habéis aceptado así. La sorpresa viene ahora por eso, porque os digo, bueno, pues si me habéis aceptado así, que tepáis que tengo mi... Podemos aceptar así, vas muy rápido, ¿eh? Tú, vamos, tú, una. No sé, está viniendo poco arriba. Aurel, tío, que no paras de hablar de celda. Claro, no, 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 que estoy con el speech en Nintendero. Pues me ha parecido una noticia demoledora. O sea, a mí me ha fastidado muchísimo. Y te voy a preguntar por qué. Es decir, que sí, sí, totalmente. Que vayan a retrasar este juego y que vayas a tener que soportar, que lo metas con calzador en todos los programas. Eh, Destiny 2, Brazos de Wild. Juego de terror, Brazos de Wild. Eh, Putin continúa con la gorda. Pues es como Brazos de Wild. Eh, qué tranquilla, qué fracaso, ¿eh? Es que es todo Brazos de Wild. Qué asco, qué asco. Qué graciosa la mierda Aurel. Luego dicen de mí, ¿eh? El peor es Aurel. Bueno, el peor es Control, luego Aurel. Luego Castellano, venga, venga. Venga, todo mal. Luego Castellano, pues luego Castellano, posiblemente. Pide mal. Qué maravilla, amigo. Mucho, así que te gusta. No, no, si te estoy escuchando a ti, en plan, doña Rogelia. Pide mal. Otra vez, de té, té, té. De té, té. Si es que no sé cuánto. De qué, de qué. De qué. Y ahora te digo lo que tienes que hacer a continuación, a pinchar a Lázaro. ¿Te has visto Lázaro? Lázaro, dile. Dile, Lázaro. Tienes que estar con una mierda. Ahí está. Lo saca manteca, tío. Qué gracioso. ¿Ves esa foto? Sí me mola, tío. Qué maravilla. Se chupaba en la calva, ¿no? No, no he hecho montaje porque hoy, como bien sabéis. A ver, aquí Sergio, ¿dónde le veis? Y tal, que si la basura controloide, que si... Pues me manda la invitación a las 10 de la noche un sábado. Y el domingo no solo tocaba currar, que en hobby estoy ahora mismo de guardia. Si surge algo, os mando a freír puñetas y me pongo con la web. Espera, soy autónomo. Que sí, no me cuentes tu vida. Que sí, no, que tenía un cumpleaños infantil donde también les he abandonado. Porque me he venido aquí y he dejado a mi hijo con sus primos y a mi mujer y me he venido a Hadoken, que es lo que me molaba. Así que todo fatal. Conociéndote, te ha servido de excusa. Eso va a pesar. O sea, te hemos venido bien. Un poco sí, pero esto es suficiente para que no me haya dado tiempo a hacer un montaje chulo. Bueno, montaje chulo chulo no los hace nunca, pero me vale, correcto. También la verdad es que has conseguido escapar de Alcorcón. Que quieras que no... O sea, yo, nativo de Alcorcón, sé lo que es eso. Así que, bien, has salido con vida una vez más. Joder, macho. No sé. No, hombre, Alcorcón no es tan malo. Zona cero. Es peor, Mostoles. Se ha dejado como... Pero los de Activision no te... Los de Activision son muy buenos. Los de Activision había algunos muy buenos, pero no eran el nivel de este. De luego, y había cosas que eran... Este con Aureal. Sí, claro. O sea, los de Activision eran... Vale, eran pasados, o sea, estaban bien. Eran la leche. Estaban muy bien. Sí, pero quiero decir que... Pero lo que ha hecho la gente Insomniac se ha ido a otra dimensión. O sea, es sobresaliente. Esto es espectáculo puro. Yo por ponerte una pega me parece demasiado actual. Muy actual. Hay unos casos que son actuales, pero bueno. Es que es fácil de impresionar a Aureal ahí con un señor con mallas. Ya lo tienes. Claro. Ve ahí que se le marca el paquetillo y digo... Hostia. Esto mola. Peter Paqueter, tío. Joder. Se ríe solo. Ya está, ya está, eh, brío. Qué asco, tío. Lo siento. Lo siento. Se ha entrado bien, ¿eh? Sí. Que explicarlo porque luego viene gente tipo Lázaro, no se entera y pasa lo que pasa. Hago lo que me sale del culo y ya estaría. Correcto. Sí, eso es. Juegos que más nos han impactado, pero que no tienen por qué corresponderse con los que más nos gustan. Es decir, y además aquí vale todo. Vale desde consolas, PC, recreativas. ¿Y por qué nos puede impactar un juego? Pues porque mole mucho en general. Que eso ya me parece un poquito así, pero bueno. Porque la intro nos parezca a la hostia. Porque la banda sonora que son muy de Aureal, sea tal, no sé qué. Porque una recreativa, el mueble sea una cosa impresionante. Que había unas cuantas, por ejemplo. Yo que sé, por una mecánica jugable, por un personaje en sí, por un factor sorpresa, por la narrativa. O sea, juegos que más nos hayan impactado. Que no tienen por, insisto, por qué estar en nuestro top 50 de juegos favoritos. Que yo tengo varios de esos, de hecho, por cierto. Pero bueno, y vamos a empezar. A ver, primero Martínez, que está ahí arriba. ¿Cómo lo hacemos? ¿En grupos de cinco? ¿En bloques de cinco? Es verdad, es que eso no lo he dicho. Yo he hecho, a ver, uno, dos, tres. Es que no he hecho cuatro. He hecho cinco bloques. Yo, pues como queráis. Como veáis. Dividiendo en cuatro. ¿En bloques de cuántos juegos? ¿Cuántos juegos habéis metido? Yo veinticinco o por ahí. Lo digo así de nada. Joder. Mira, hacemos una cosa. Decimos, nosotros decimos lo que tenemos. Y tú veinticinco y nosotros nos piramos. Vamos a penar. Me parece correcto. Y te dejamos a ti con tu basura. Pero lo mío va muy rápido. En plan, el primer juego de conchola en Unreal Engine 5. Y va a ser una puta mierda. Y que muchos van a usarlo eso como gancho comercial. Es decir, con un real y así. Y van a ser un logo una basura. Claro, claro, claro. Por eso, por eso. En plan, van a poner el logo de Unreal Engine 5 más grande que el del juego en la caja. Pues sí. Eso está claro. Yo lo haría. Pero bueno. Si el juego es una escoria, yo lo pondría muy grande. Tal cual. Y si el juego es una basura, yo siempre lo he pensado. Mi logo no lo pondría. Lo pondría pequeño o lo pondría por detrás. Yo no quiero que se vea la mierda de mí. ¿Sabes? ¿No? Hostia, ¿sabes lo que molaría? Lo más gracioso de esto es, yo siempre lo he pensado. O sea, tú ya has tenido la idea de hacer un estudio que hiciera un juego de mierda. No. Como si yo hago un juego, no va a ser bueno. No va a ser bueno. Sí, me podría salir mal. Entonces, juegos de Spiderman. Ha habido de todo. Ha habido mierda. Vueltas a esto tendría que ser una cosa... Ya está. Oye, si quieres que te pase una lista que te guste más a ti, de juegos de mierda, de naves, de Nintendo... Pasa una lista de Switch y así ya. He visto este programa ya. En la lista de Sergio. Son todos juegos de Nintendo 64. Lázaro, juegos musicales. Aureal, juegos de Spiderman. Venga, hasta la semana que viene. Yo voy a dar... Toma el por culo. Bueno, a ver, hay bastante Nintendo, pero voy a dar alguna sorpresa y todo, ¿eh? Pequeña. Tampoco venga y mira arriba. Pequeña. Cuidado, no flipéis tampoco. Hago un hueco de 1 o 2 para cosas que no son de Nintendo, he dejado. Pero, tío, Control me pone la foto... ¿Por qué, tío? O sea, Control me pone la fotito esa de no sé qué. Ella siempre me irá a puerto, tío. La fotito. Es de cara a la galería, tío. Es un kit. No me da cuenta. Si no presto mucha atención. Bastante comeros a vosotros. La fotito, tío. La fotito. Vamos, nos saco mantecas. Eso me olaba, tío. A ver, Aureale, comienza. Spiderman. Está dando la brasa cuando sé qué. Que, por cierto, hoy es un poco 3D Juegos, ¿eh? Ojo, cuidado. Otro, David Martínez, que está también con nosotros para a lo mejor despedir o no el programa. ¿Qué tal, macho? Bien, tío. No quiero vivir en un mundo sin Hadouken, pero sobre todo no quiero probar una pita griega, sea lo que sea. Bueno. Encantado una vez más, tío. Es como un kebab, pero más sano. Poco más, también, de verdad, pero más o menos. No has pillado el chiste. Conociendo a David, no has pillado el chiste. No, a ver. Es que, bueno, da igual. Sí, sí. Estás con mucho da igual. ¿Te estás cuartando por qué? Sí, sí. Porque luego me llamáis pesado y luego no duermo. Luego me voy a la cama y estoy ahí. ¡Es pesado! ¡Ay, mamá! Pero estarás acostumbrado ya a eso, ¿no? O sea, te has llamado pesado y basura toda tu puta vida, ¿no? Entiendo. No, estoy acostumbrado a que me llamen de enano. Pero también. Pero bueno, lo de enano... Lo de enano ya me da igual. Sí, eso es como, no sé. Es que eres un enano. O sea, no sé cómo decirlo. Eso es verdad. Bueno, soy de estatura media baja. Sí. Reducida. Estoy ahí. Sí, sí. Game Boy Pocket. Bueno, que sí. Oye. ¿Qué pasa? Bueno, Martínez, cuéntanos algo. Te hemos cortado. A ver, lo que he visto y lo que he jugado sí me gustó mucho en su día, ¿eh? Pero bueno. Thief. Thief era un lavavajillas también, tío. Thief limón, ¿no? O algo así era. Transip Auto. Madre mía, tío. Joder. Eso es para lavar el coche, ¿no? Sacar un detergente para lavar el coche que se llama Grand Thief Auto. Joder. Ah, para limpiar la vitro. Eso es, tío. Para limpiar la vitro. Pues sí. Es que no lo había a vitro. Joder, tío. Madre mía, tío. Pero van a banear esto. Thief acción limón o algo así era. Bueno, da igual. Es que olía muy bien a limón. Y, pero bueno, por lo demás a mí me parece un juegarral, tío. Y me parece, y esto lo voy a decir, tío, y no me bajo de esta moto, ¿eh? Es el único Walking Simulator que merece la pena. Todo lo demás debería desaparecer. Buenas noches. Un placer. Porque hay mucha recompensa, bastante tal. Pero luego al final hay mucho grindeo también. Esto es una palabra moderna. Y el combate tampoco. Bro, hay grindeo, bro. Sí. Hay grindeo, pero no grindeo del de Tony Hawk por los raíles. No, no, grindeo de que... Ni de Grinder, tampoco. No, ni de Grindade. Oh, eh... Mira, Apex y su sofá pulido con cargadero de piel. Que no cargadero. Ojo, cuidado. Pero ahí le tienes una que pose, ¿eh? Y el que porte tiene. Mira cómo carga, cargadero de piel. Bueno, ya estaría, ¿no? Es muy grande eso, ¿eh? Qué maravilla, tío. Contra el Lázaro Fernández. Lázaro Fernández con cuernos, como están diciendo en el chat, efectivamente. Con el cuerno que me comía ahora, pero el de pequeño. ¿Os acordáis, tío? Las cuñas, tío. Las cuñas que ponían en mi barrio. Que eran como... Que podías calzar un tanque. A mí las cuñas, o sea, los triángulos, no me traban. En mi barrio estaban en triángulo. Lo mío también, pero bueno, Lázaro es que ya sabes que dónde es, ¿no? Vale, vale. No me traban a mí. ¿A vosotros se centraban en la boca cuando erais pequeños de canto? Da igual. Imposible, ¿no? Vamos a... Vamos a... ¿Qué coña aquí otro tema, no? A ver, control. ¡Madre mía! A lo que está poniendo en pantalla... ¿Eso es una cuña? No. Eso es una cuña, pero es una cuña... En mi barrio no eran así. Muy triángulo, triángulo. Esos son los restos de una cuña de la que me comía en Alcorcón. Cuñas. Correcto. Que sí, que sí. Triángulos. Cuñas, cuñas. En mi barrio, yo estoy con Borja. Claro, está diciendo alguien, cuñas, cuñas, en mi barrio era así, en mi primo. Vivíamos en mi barrio, ¿sabes? Pero es la misma... No sirve de nada. Es la misma mierda. O sea, es lo que hay. Efectivamente, las cuñas del brother, chaval. Esas son las buenas. Que eran que el hijo del dueño del brother iba a clase conmigo. Alistinto. Vale, da igual, me pierdo. Esto es una cosa que tenemos aquí con Toro y yo. Me da igual. Aurel, ¿tú sabes de qué están hablando? Ni puta idea, ¿no? No, yo ya quedé desconectado. Yo me voy a poner aquí a poner una serie o algo así. En las dos horas estas que me va a durar el programa. Por cierto, se me ha olvidado saludarte. Es que últimamente se me ha olvidado hacerte así. ¿Cómo era? ¿Cómo saludas tú ahora? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo saludas? ¿Maldre mía? Es que tienes que fiscalizar hasta los saludos. Es que eres la casa de B. Hostia, esa camiseta la tengo, Lazarín. La he puesto porque sé que la tenías. Luego he jugado a otro indie que se llama Nobody Saves the World. ¿Tal está? Eso lo he probado. A mí me gustó. De guacamele y esas cosas. Y pues bueno, o sea, es bastante adictivo y eso. Eso está chulo. Pero... Pero porque me gusta mucho el tema. Tienes como 18 personajes o 19 personajes así en los que te puedes transformar. Esto es como si fuera un Kiribi, Sergio, ¿sabes? Digo para que lo entiendas. Entonces, te transformas en distintos bicharracos y cada uno tiene sus habilidades y tal y mola. Y eso es... Que continúa, Aureal. Que te interrumpe Lázaro, tío. O su primo. ¡Qué gratuito! He estado también jugando a un Battle Royale. He estado con Malpire Bloodhound. Yo también. Oh my God. Y el otro. Que lo que... No quería confesarlo. Pues... Pues bastante bien. Buenas noches. He jugado un Battle Royale. Y para empezar, ¿cómo va la actualización? Por cierto, Lázarin, ¿te digo que empieces tú con tu rollo habitual o digo Aureal porque vas a hacer el cambio de ordenador y esas cosas? Si no se le oye. A tomar por un. A Aureal. No, yo esto no. Pero es... A ver, es bonito. Es artístico y tal, pero... Es que no... Es que no me llama por ningún lado. Si eres una cara de asco, tío. Y los funcos estos, como decís, es que no van conmigo. Es que no van conmigo. Pero... Pero eso no quiere decir que tiene buena pinta. Yo le cambiaría los personajes. Es una puta mierda. Es una puta escoria y tal. Me da asco. Vomito. Pero está bien. No, no. Dígote. Espera, espera. ¿Dónde escribes tú? ¿Dónde escribías? En PlayStation y en Playmania. Joder, madre. ¿Dónde tú? Váyatela. Madre mía. Joder. Es un poco... Para mí. Y análisis de Trek to Yomi, ¿eh? Del otro día. Que fue... Es una putísima mierda. Bueno, no está mal tampoco. No está. Sale el gato de Biomutant ahí. Exacto. ¿Qué va a decir? Digo, coño. Digo, coño. Es un cameo, tío. Es un cameo. Es un cameo. Oye, ¿tú tienes algunos assets que me puedas prestar para el juego o algo? Le han de enviar eso. Dios, Dios. Gracias, Lazarín, tío. Es que, míralo. Es que es los colores pastel del WoW. Es también... Es que sí, es un poco... Es un poco... Es un poco lo han metido todo así en una coctelera y ha salido esto. ¿Pero qué ha dicho lo de Biochustan? Biochustan. Sci-fi. Lo he dicho, sci-fi. Eso es bastante gracioso, ¿eh? No le puedo ni contestar. Se me ha ido ahí al puto chat. Yo estoy empanado porque llevo toda la semana... Tengo la cabeza frita. Tío, brutas. Menos mal que estáis ahí. A mí como es de terror, me mola. Sí, hombre, a ti yo sé que te gustará. Si a ti sale un... Pues eso, si te tiene que gustar hasta el Five Nights at Freddy's ese que es... Esa es la mayor engañifa, lo voy a decir, la mayor engañifa que he visto yo en mi vida posiblemente. Porque todavía Minecraft tipo de tipo, ah, la puta mierda de Fortnite, pero es que lo del Night Freddy's esto es una puta vacuna. No sabe ni cómo se llama, dice... Es que después del final de Miles Morales, que me lo acabé dos veces seguidas, o sea, me lo acabé una vez y me gustó tanto lo que vi, y me lo voy a acabar en ese momento. Cargué la partida del final y me lo voy a acabar. El final del primer Spider-Man es un poco cacafuti. A ver, también el Miles Morales me lo acabé en Play 5 y tal, pero joder, es que a nivel visual, o sea, es mucho más cinematográfico y mucho mejor construido todo, mucho, no sé, muchísimo mejor en absolutamente todo. Pero bueno, también va siendo verdad que me acabe un juego que es de 2019, ¿no? Puede ser o algo así, 2018. Tampoco me puedo quejar tanto. Ya está. O sea, el problema soy yo. No eres tú, Spider-Man, soy yo, idiota. En fin. Hace buen día, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ya lo han mencionado, Spider-Man, ya ha empezado aquí. Me sale aquí las ampollas, la urticaria. Ya está. No, 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 no es eso, a mí Spider-Man me gusta bastante, de hecho. O sea, no sé, pasa que cuando empieza a contar ahí lleva media puta hora para decir el final de un juego que no sé qué y tal. Pero bueno, yo entiendo que como te lo has acabado, le tienes que dar ahí su espacio vital, está bien. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, la zarín. No puedo, no puedo con él. En fin. ¿Te has hecho el trofeo, le has sacado? ¿Qué trofeo? Yo que sé, tío, a ti no. Pa' ti no, ha sido. ¿Tú le dabas a esto o no? ¿A qué, al juego o a las pelis? A las pelis. Sí, hombre, a las pelis. Las pelis, como, o sea, yo me quedo con, que es la de, si no nos enfadamos, la de los karts, ¿no? Sí, correcto. Me quedo con esa por el rollo de la casa de campo. Que está grabado aquí, al lado de mi casa. Claro, claro, está ahí en la casa de campo. O sea, la escena del coro es algo... Está en el juego, tío. Está en el juego. Ah, qué maravilla. Y es increíble. Sale el tío haciendo... Si conoces la saga de Señor de los Anillos, es que tiene muy pocos personajes. Tiene muy poco donde elegir. Y es muy difícil encontrar a alguien interesante para un juego. O sea, tenían los enanos, tenían los elfos, tenían Aragorn, tenían tal... No, vamos a escoger a un personaje, pero que odie todo el mundo. Y que sea... Que genere asco. Que asqueroso, que ande encorvado, que hable como una puta mierda. Pues ese va a ser nuestro protagonista, hombre. Tú fíjate que hay rara Gast, que podría dar juego con el contacto con los animales y demás. Y me ponen al desgraciado que no sabe ni hablar. Dice en el chat canon, dice, Gollum es la fusión perfecta de Sergio y Lázaro. Aurel, ¿qué tal, macho? A ver, levántate. ¿Metal Gear qué? ¿La camiseta? ¿Metal Gear qué va a ser? ¿Soli? ¿Metal Gear qué? ¿Metal Gear qué? ¿Metal Gear y esta la camiseta? ¿Qué más quieres aquí? Un desnudo integral de Snape. Un estampado un poco... ¿Te conoces esas cosas? Bueno, no me vale. ¿Metal Gear Sordid? Aprobar. Joder. Pues un poco sí, ¿eh? Vale. Le pega. Le pega. Que no se ha dicho... Donatelo Versace. Sí, que no se ha dicho que está bien, mal o regular. Que tampoco me interesa, pero a lo mejor a la gente sí. Entonces, pues bueno, contesta. No, es una cuestión de educación básica. Preguntar y esto. No. Joder. Pues eso, que volví a Tracer. Ya contaré si me he hecho el segundo nivel de estrategia y si es igual de largo en dificultad normal que en difícil, porque en difícil es un tostón. Sabes igual que yo que no vas a jugar y no lo vas a contar ni vas a decir nada. Entonces me parece correcto. Muy bien, Nazari. Pues yo te doy la razón. Ya estaría. A pesar de lo que dijo Aureal en su día, que me acuerdo, de que el protagonista es pelirrojo. El protagonista es el pelirrojo. Yo soy un psicópata y tú tienes apuntadas cosas desde hace mil años. Yo no las apunto. Yo con las cosas interesantes para mi cerebro me quedo con ellas. No apunto. Y eso me pareció muy interesante. Soy un poco psicopatí también. Yo un poco psicopatí, ¿eh? Sí, me hace bastante gracia. Es horroroso el personaje. Me parece más feo que un teleñeco, tío. Al final ya se te hace... Sí, pero vamos que tiene... Le coge cariño. Parece el primo lejano de Jar Jar Binks. Tiene la cara esa... Venga. Da igual. Vamos a tirar mierda. Una máscara de carne, tío. Leatherface. En fin. Bueno. Se la hizo totalmente. ¿Qué estás jugando a Aureal? A los tres juegos... Es que siempre te hice tres. ¿Por qué siempre te dices tres juegos, tío? Porque ya me he acostumbrado. Puto psicópata, tío. ¿Te has fijado tú, Lazarín, o no? No, la verdad es que no. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de psicópata eso? Es que eres... No, a ver. Es raro. Es raro. Es raro. Es muy extraño que siempre digas tres juegos, tío, en el que estamos jugando. Es muy raro. Psicópata es hacer lo que hago yo, que he jugado 15 minutos a algo y lo meto. Y ya... O sea, ya hablo media hora de 15 minutos que he jugado. O sea, es que soy imbécil. O sea, que no... Está bien, está bien. Muy bien. Y todo esto... Ojo, para que luego digas que te interrumpo yo. Aurea, la has tomado nota, ¿no? No, no, ve. Si llevas haciendo un speech que parece... Una notita. Parece Franco inaugurando un pantano. Lleva aquí tres juegos, porque con los tres juegos, no sé qué, no sé cuánto. O qué, no sé qué. Para que digas que te interrumpo. Pero eso no era una interrupción. Era un apunte muy interesante. Para ver si la gente se había dado cuenta. Sí, como todos los tuyos. Sí, en general suelen ser de ese pelo. Sí. Bueno, voy a preguntar en el chat. Pelo y a pluma. En la web directamente de Xbox, las puedes comprar a Microsoft directamente recondicionadas. Y cuestan 4... 4,59, creo recordar. No te ahorras tanto, pero si quieres que tenga ahí... Que tenga besos de un usuario y las huellas y más cosas, te lo llevas por 40 euritos, te vas la consola con olor a hogar de alguien. Muy bien. Sí, es como los anuncios de Bad Light. Tiene un poquito de mí. Sí, sí, exactamente. Tiene un poquito de mí porque me he cortado las uñas sobre la consola y están dentro. Oye, qué asco. Es por la pregunta. A mí este juego me gustó bastante y tal. Tampoco, a ver, hay gente que dice que es una obra maestra. Para mí no, no nos flipemos estando muy bien. Pero a mí el tema del respawn este de cuando se ponía a meditar y tal, el toque este de Dark Souls... Igual que en un Dark Souls o un juego, ¿cómo decirlo? De fantasía. Como es un juego de fantasía me vale. Pero es que en este juego... No pegaba. No pegaba nada. Para mí, saber otra vez a los soldados imperiales a mi lado que me los acabo de cargar, cojones. Me los acabo de cargar. O sea, ¿por qué me concentro y están otra vez ahí? Pero esto es una mierda, tío. Búscame una alternativa y ya está, tío. Yo creo. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Sí, sí. No pegaba ni con cola. ¿Ha visto que el contento me pongo cuando me dé la razón? Es una cosa, tío. A todo que sí. Joder, te me preguntan que me van a cenar. Pues voy a cenar lo de siempre, tío. Tu puto primo, tío. Es que siempre es el mismo, tío. Yo estoy por pedirme un ramen o algo así. Ah, no, que mañana va a cenar un ramen. No. Lo mismo de siempre. Sandwich, pasta rellena. No sé si saca algo. Pasta rellena. O sea, es que flipo, tío. Que cena, pasta rellena, el hijoputa. Y pesa 42 kilos. Es acojonante, macho. Pasta rellena. Sandwich, algo de pavo o salchichas. O pizza. Una de esas tres cosas. Es O, no I. Estas últimas son O, taza de caldo, bocadillo, de jamón y de queso. Es que a ver, es que es un deportista de élite. O sea, es que está ahí, está quejándose de forma profesional constantemente. Pero si vamos a contar con la basura lazarina, la escoria lazarina, di hola y cállate. Porque es por la gracia. Di hola, lazarín. Hola. Vale, y ahora tenemos aquí al nuevo control. Al máster del universo. Que yo no soy control. ¿Quién te ha dicho a ti que soy control? Mírale, macho. JL Productions. A mí me lo han soplado por el chat, eh. Yo no lo sabía. Claro, claro, claro. Qué maravilla. Qué vergüenza. Ahí estamos, eh. Sergio parece el palmero de Lola Flores. Empezamos bien, tío. No sé quién es, pero suena mal eso, eh. Bueno, da igual. Aureal está en el encargo de asesinato, dice Jaime. Realmente, realmente. Es hot man. Te voy a contar lo que ha pasado con Aureal y es que le he llamado por teléfono, hace no haber pasado por uno de paquetería, porque estaba esperando un paquete. Le he dicho que tenía que ir a un polígono industrial ahí a recogerlo. Correcto. Y entonces ya voy extendiendo la garra por el programa. Ya me he llamado a uno. No, pero le pillaba de camino. Pues me ha dicho que es donde suele dejar a los cadáveres, que lo tiene ahí en un sitio ahí escondido y tal. Ahí a buen recaudo dice, bueno, se me pilla de camino. Así. Dice, y no pensaba salir de caza. Lo llámelo así, salir de caza. Pero al final le he dicho, bueno, pues ya que mato dos pájaros de un tiro. Real. Dos pájaros no, pero el otro sí es real. Dos. Mato dos seres vivos. Mato dos. Bien. Diablo 4, suelta ahí la mosca. Hombre. Es que, joder. Porque sabe que lo vamos a comprar básicamente en el minuto uno. Vamos a comprar además la edición deluxe con banda sonora, libro de arte, etc. El tío y el mío, tío. Porque ya no tienes. No, pues mira, te puedo decir una cosa. O sea, mira, de World of Warcraft tengo ahí guardados cuatro ediciones diferentes que me las compré las cuatro. Bueno, si te hace falta que lo digas. De Diablo te compré la edición normal y la deluxe. Las tengo todas. Te las puedo enseñar también ahí. O sea, que es que es así. Somos gente con defectos y lo que pasa, claro. Ah, creo que es decir que somos gente con dinero, pues sí. También. Con defectos. Le ponemos... Ojo. No, no, que no es por eso. Si lo hiciera muy bien, yo diría a este tío que gane todo el dinero que te haga ganar. O sea, a mí es que eso me parece muy bien si lo genera. O sea, pero es que para mí es un puto desastre. Es que es un desastre. O sea, el tío cae mal. Se expresa mal. Lo monta mal. O sea, no sé cómo decirlo, tío. Encima tiene mala suerte y se lo suelen reventar en general. Esto y lo game a World. Y encima mete anuncios. Cosa que me... Es que lo de Rock, eso es indignante. Yo no sé cómo decirlo. Ya lo he dicho. Eso es indignante. O sea, no puedes meter esta puta mierda. Cuánta pasta han metido para que saliera. Eso es. Eso me parece más lamentable que Sony en un evento de videojuegos. Evidentemente. Ponga dinero para enseñar su juego, lógicamente. Lo más divertido va a ser cuando pasen los años y sepamos que el que hacía las filtraciones era también él. ¿Era él? A Resident Evil 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Demasiado miedo para ti. Yo creo que lo que está pensando... Bueno, eso sí es verdad. Es verdad. Pero es que con ese juego me atrevo. Con eso sí me atrevo. Porque es en tercera persona. No, porque... Yo tengo ahí buen recuerdo del juego en su momento. Pero... Pero lo paso mal igual. Lo juego yo qué sé por qué. Pero con este sí... Ya me lo acabé bien. Te haces caca totalmente. a mi ojo, es el vil. Bueno, eso no, pero... Prefiero jugar a otras cosas antes que un jugador. Imagina, déjame un segundo pasar al baño. Que es que estás haciendo el risco. Sí, es Neville. Y luego llegamos a Starfield. Así. Pero saltais Scorn. Así directamente. Porque tampoco hay mucho más que decir. Ah, no sé. Habla de lo que quieras. A mí Scorn muy bien, pero es que ya hemos hablado bastante de él. Tiene la cara. Hay subjetivo raro. Bastante asqueros. Qué asco. Es que me da mucho más. Mira cómo se sacan los que hiciste. Los tiros con las balas. Solo es falta mirarse a los espejos y quitarse los granos, tío. Sí, sí. A ti esto te mola, José Luis, y te da demasiado asco. A mí me da mucho asco también. Es más, lo voy a decir así claramente. En el momento en el que apareció la guarrada esa, que a ver si ahora me explicaréis porque no la comprendí, de The Rock en el puto gimnasio, promocionándose a él mismo, promocionando una puta bebida isotónica o energética, no sé qué coño lo que estaba haciendo. Y el tráiler de la película esta que está haciendo, eso era... Black Adam. Bueno. Eso es un bochorno, tío. Está el mismo nivel que el tráiler de Ark 2 en la de Xbox. Por ahí, correcto. Es la misma vergüenza ajena asquerosa. Es que era una cascada de ridículos. O sea, la lata, tío, si quieres proporcionar tu medida, coge una lata, la abres, tal, no una lata vacía que has cogido a la basura, ahí, zoa, zoa, yo te necesito, zoa. Es que... Está zoa, efectivamente, está zoa. Zoa, zoa. Y presumiendo aquí, mi paraíso de hierro, me llaman el hombre más sexy del mundo. Vete por ahí, tío, que ya tienes una edad para hacer ridículos. La venganza de despedazador, tío. Tú sabes esta recomendación a que me suena. A cuando voy al Bernabéu, tío, hay una pelota que va a salir por la línea de fondo, el jugador no va a llegar en la puñetera vida, pero él sigue corriendo. Sigue corriendo. Para el aplauso, el aplauso. Ha salido el balón, se tira sabiendo que no lo va a poder coger, y entonces todo el Bernabéu. Yo sería muy de eso, yo correría ahí, no voy a llegar ni de coña. Es más, me tiraría, haría la croqueta ahí, y dices, tío, me he cansado. Y si te lesionas haciendo eso, ya se cae el Bernabéu. Bueno, ya ves, ya ves. Ya se cae el Bernabéu, tío. Ya como, ¿quién fue hace relativamente poco? Que fue hacer lo de deslizarse con las rodillas por el césped y se lesionó, tío. Se jodió una rodilla. Tío, no lo sé, tío. Es muy patético. No fue en el Madrid, pero sí fue con un equipo grande. José Luis y Aurea, ¿los pregunto por el Street Fighter 6 o paso palabra? No, yo tengo curiosidad. Yo me ha gustado mucho lo que he visto en el apartado gráfico y quiero ver de qué va el modo libre. Yo es que hace un montón que no lo juego en Street Fighter 6, no te voy a engañar, pero como poco sí que... ¿Tú sabes cómo se juega eso? No, no. Hombre, creo que todavía sabré hacer un Soryuken, pero... Un Jadorklen. Un Jadorklen. Tenemos que quedar un día para jugar a esto. Un Ayuken. Un Ayuken, eso es. Un Ayuken. Tenemos que quedar un día para jugar a esto, Sergio. ¿Cuándo jugamos? Hubo un torneo, tío, en la tienda ahí de Antonio Machi. Tío, pero... Mira, aquí en mi casa tengo un mexicano enfrente y aire acondicionado. Déjate de torneos y de hostias. Aquí jugamos tranquilamente, nos comemos unos nachos. Ya está. Ahí en la dieta mediterránea, lo que te gusta a ti. No, yo sí voy y yo pongo mis condiciones culinarias. Eso está clarísimo. Me parece correcto. Saludad y esas cosas. Primero, a ver, Aureal, con tu gafita, tú primero. Di algo. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? Acabo de empezar, sí. Madre mía. Es que no. Están pillados ahí en el interruptor. Ya, pero eso se ha estado bien el momento para eso. Ya, pero por control y por la puta basura de José Luis, que está ahí a ver si no sé qué y tal. En fin. ¿Qué cómo estás, Aureal? Me da igual, es para que la gente lo sepa. ¿Estás bien mal de hablar? No, educación básica es una cosa que se estira bastante en la civilización occidental. Que sí, que sí. No te cuento porque yo sé que esas cosas tú no las conoces, pues te voy informando. Qué gracioso, macho. En fin. Pero bueno, después de esa mierda, no sé si estás bien o mal. Y me da igual. En fin, José Luis, tú estás bien, mal, regular. ¿Cómo estás? Yo estoy bien y no quiero repetir el número de Aureal para no quedar mal, porque lo tenía justificación. Ríese de ti. Porque llevamos aquí 10 minutos esperando sentados y te haces el sorprendido cuando entramos. Ha estado bien, ha estado divertido. Ha estado divertido. Eso me parece que hagan un clip, que hagan un clip ahora. Un clip de eso, ¿no? Bien. Yo creo que, bueno, no sé, no me he visto, no me he visto. En fin, Marcos, ¿qué te parece lo que tengo que soportar? Pues es muy duro, es muy duro. Es duro, eh. Tú tienes experiencia también, eh. Sí, con la reunión de pastores que hay hoy puede pasar cualquier cosa, eh. Lo que pasa es que te perdiste unas cuantas cosas previas. Me perdí un huevo de cosas, la verdad. Y cosas muy jugosas, pero bueno. Así estás, que no tienes ni pute idea. Pero bueno. Un tío que se crió en la selva y no sabe nada del mundo. Eso también es cierto. Pero yo lo reconozco, no tengo ni pute idea de nada. O sea, a lo mejor he desaparecido cinco países y se no me he enterado. Pero no es algo que me importe ni me afecte. Es muy triste, es cierto, pero lo que hay. A ver, empieza con tu top. Empiezo haciéndote daño. Porque... Ah, no, ese es el primero, una cosa así. Lo tenía que meter, pero es que, a ver, su juego que yo lo disfruté. Este juego lo disfrutaron cuatro personas en todo el planeta, las otras estrellas se deberán haber muerto. Menudo coñazo nos está dando. Tiene que ser una mierda, Marcos. Sí. Tiene que ser una pedace de mugre. Pero si ya lo conoces, es tu favorito. Sí, pero ese cuál es. Eternal Champions. ¿Has metido Eternal Champions, tío? Sí, tío. En tu top ten has metido Eternal Champions con dos cojones, ¿en serio? Exactamente, con dos pelotas. Porque, a ver, es un juego que a mí me gustaba mucho. Que la banda sonora estaba muy bien, que tampoco, porque tampoco. No, 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 no era una mierda. El control era una mierda. Ya nadie se acuerda de esta saga. Sacaba un spin-off que era horrible. No el de Mega CD. No, 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 está la versión de Mega CD, que era, bueno, otra mierda, con Fatality de dos cojones. Que también lo defendí. Una vez que hicimos un top de Mega CD. Y Bruno, porque Fatality de no sé qué mierda de esa gesuelta y tal. No sé qué y tal. No, no, Bruno se puso a contar que en el Mega CD habían metido de luchadores a unos perros, a unas cacatúas, o algo así. Lo defendía, eso que era independible. Sí, no sé, son argumentos brunísticos. Marcos, ¿a ti cuál es tu Final Fantasy favorito? Sí, yo estoy entre el 6 y el 7. Ya, nos ha jodido, pero mójate, hasta ahí llegamos todos. Es que me cuesta, tío. Hay momentos en los que tiro hacia uno y hacia otro. O sea, es que no es... Me cuesta quizá ver el 7 por el tema del nuevo formato y por el salto de generación y por, no sé, por todo lo que tenía. Por las secuencias y por la banda sonora, por la espectacularidad de las magias, quizá. La banda sonora... ¿Te gusta más la banda sonora de Final Fantasy 7 que la del 6? No, a ver, lo que pasa es que, bueno, a sonar en una persona más potente también se te queda un poco más en la cabeza, es cierto. Pero, por ejemplo, es que la del 6, tío, es que tiene cortes por ahí que no... O sea, que son inolvidables también. Por ejemplo, la de Final Fantasy 7... Para mí, Final Fantasy 6, ya lo he dicho, o sea, tiene la mejor banda sonora, o sea, mejor melodía jamás compuesta, la de Terras. Esa, por ejemplo, es mi favorita. Pero esto te digo que me cuesta situarlo, tío. O sea, voy a 51-49 con uno y con otro, depende del momento. ¡Qué asco! Siempre es así en generación también, ¿no? No se moja ni en la lluvia, ¿no? Bueno, sí, para decir que Sony es mejor que Microsoft y ya está. Eso es lo único. Pero es bastante dinámico, me gusta bastante el juego este. Y el personaje nuevo, el Ichiban este, bastante gracioso y bastante bien. Aparte están ahí mendigando y tal, muy bien. O sea, me encanta. Sí, eso te iba a preguntar que si ya había reclutado a Bruno para el grupo. No, no, yo creo que... En un descampado. Pero Bruno, no, Bruno era DLC. Es DLC, lo tengo que pagar. Pero que va. Bueno, pero eso era Bruno antes de... Ahora es premio. Ahora es autónomo premio. Correcto. O sea, es cuando se transforma en Super Saiyajin. Ahora Bruno es estado Super Saiyajin. Ahí era indigente y ahora ya está eufórico. Lo que pasa es que, ojo, cuidado, en el DLC Bruno solo sabe los sábados. Es como la vida real, solo aparece los sábados. Tienes que jugar un sábado porque si no, no... Si no, no aparece el hijo de puta. En fin, con perdón, como dice el Aureal, ¿no? Ahora cada vez que digamos un taco tenemos que pedir perdón, ¿no? Pues nada, vamos a estar pidiendo perdón todo el santo rato. Eso iba a preguntar, ¿Aureal a ti este no, no? ¿O era la basura de la zarina? No, no, ya sabes que este juego me genera un rechazo cerval. Estoy el primero, ¿no? Y así no disimules. ¿A quién? ¿A mí? Si, a mí este juego me encanta. Ah, vale, perdón, perdón. Esa era la basura de la zarina. Era la mierda que tú, claro, claro. De verdad, disculpa. Eso es. ¿Y tú, Marcos? A mí me gusta, me gustó, pero no lo tengo en los altares tampoco. Ah, eso quiere, te lo traduzco para los que no conozcan a Marcos, no le hace mucha gracia. Eso es lo que... No, no le hace mucha gracia. Cuando hay mucho ruido alrededor del juego, me genera un poco de tormento. Pero que... Si eso era el del ring, ¿no? ¿Ves? Te la tira antes que yo, ¿eh? Siguiente, número 2. Una de las mayores mierdas que se habían hecho, yo creo que desde Spectrum, que se han hecho nunca, al menos en mi opinión, el Uchi mata a este. Qué madre mía, tío. O sea, era una auténtica vergüenza. Era una puta vergüenza. O sea, tú no puedes cobrar por hacer esa auténtica basura. O sea, lo que estoy viendo es la puta realidad. Fondo negro, dos tíos cogiéndose y tal, que no saben muy bien si están bailando o qué cojones están haciendo. Y ese era el puto juego. ¿Qué os parece? ¿Le conocíais? Sí, ¿no? Tú sí, supongo, ¿no, Marcos? Sí, he intentado recordarlo para buscar un juego de mierda y no me venía el nombre a la cabeza. Y es ese, tío. Sí, sí. El Uchi mata. Que no sé si lo se llamó de otra forma y tal, pero... Fíjate el uniforme de qué forma está hecho, ¿eh? Sí, sí. Que además es igual. O sea, no te creas que ponen uno blanco y negro para distinguirlo, ¿no? Exactamente igual. Si saludas, es que tú fíjate las animales. Es que madre mía, tío. Es que da vergüenza ajena. Qué auténtica escoria. Joder, que en seis meses tienes dos pedazos de juego que son la leche. Y yo creo que nunca habéis decidido tres en tan poco tiempo. Sí. Tampoco hay que exagerar. Yo nunca... Yo nunca... Yo no me he creído. Vamos, no me lo creo. A mí el Spadon ese que lleva el protagonista, no me lo creo. O sea... Eso... Pero sí. Y lo dice uno un tío que juega a Godfall. Es Spadon no viene a cuento. Eso no tiene sentido. Y lo dice uno que juega a Godfall. CMX, colega Ford, ya me parece penoso. Pero bueno, para opiniones de los colores. Pues nada. Esa es la aportación de don José Luis. Madre mía. Podrías haber seguido durmiendo, ¿eh? Madre mía. Joder, ya, ya. Es que si no digo algo, tío, no me pagáis el programa, tío. O sea que... Efectivamente, sí. ¿Tú tienes suelto a Oreal? ¿Algo? Yo sí. Ahora rompo el cerdito que tengo por ahí. A ver qué cuento. Sergio nunca lleva suelto. Sí, yo nunca llevo. Correcto, ya lo sabes. Me cuesta... Es por no dar propinas, tío. Tengo que decir en la Final Fantasy que tuve una época que jugué a algunos... O sea, yo he jugado a Final Fantasy y me han gustado. En general. Ah, he jugado... En general. En general. En general. He jugado, los he catado un rato y hasta luego, Lucas. Y no he tenido remordimientos. Tenéis al que toca los bongos en el chat, ¿eh? Te lo digo porque... Ya, sí, ya le veo ahí. Estaba intentando su minuto de gloria. Estaba intentando saltar como el asno en el estrés que dice yo, aquí, aquí. Sí, lo sé. Pero como está su primo ahí dándole coba y tal, que debe ser la misma mierda, pues nada. Entre ellos ahí ya está, tío. Yo, 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 yo pasé. Yo sigo al festival. Supongo que lo dice para, pues eso, para que nos preocupemos, tía, qué festival. Si no, da igual. Lázaro me da exactamente igual. Es una mierda al festival en el que estés. En fin. Siguiente. Power Rangers, Light Speed, Rescue. Que era, bueno, es que Power Rangers... Podría haber hecho un ranking solo de los Power Rangers, pero de hecho, va, voy a meter... Sí, hombre. ...dos, porque es que tienes que meterlos. Pero es que había... Estaba a punto de meter uno de Karts. Ah, este es superhéroe por los pelos también, ¿eh? Ojo, estos son superhéroes, no me jodas. Estos son superhéroes malos, pero superhéroes. ¿Y qué os parece? Ahí, eliminando charcos de pota, disparando cosas. A lo mejor lo saca manteca, tío, ahí. ¡Qué bómpia! Pero, tío, es que es una cosa... Mira, además yo les tengo una manía especial a los Power Rangers, me dan bastante asco. Pero es que tú fíjate qué mecánicas se te ocurren, tío. ¡Veo, veo, veo! Hacer llevar renderos. Ahí estamos. Deben cumplir. ¡Ay, mamá! Has terminado de limpiar de vómitos la ciudad. ¿Qué te parece? Power Ranger amarillo. ¡Madre mía, tío! ¡Hasta luego! ¡Qué bómpia! Luego, José Luis, es que quiero dejar para final siempre a la scorer de Oreal, porque es que es como está loco y me hace mucha gracia para final. Es el Kraken del... Pues el otro día es un top más decente. Mejor que el tuyo, vamos. ¡Toma! Tu top sí que era para analizarlo, el tuyo, Sergio. ¡Madre mía, tío! Es que no tienes ni puta idea. ¿Tantos años, tío, no tengo vergüenza y no tienes ni puta idea como otros que yo me sé? Después de tantos años, José Luis. ¡Joder, tío! Oye, me estaréis descubriendo qué se va a hacer. Me ha durado mucho ya 31 años de engañifa a todo el mundo. Bueno, a ver, empieza, mi querido Lazarín. A ver, yo me he hecho un top con mierdas que me gustan, que son mierdas, claro, muy tochas. Yo he hecho trampas, alguna. ¡No! ¡No! No me lo creo, no puede ser. ¡Qué pedazo de cabrón! Bueno, yo he metido una trampa en el número uno. En fin, te perdiste, por cierto, el otro día, Lazarín. No escuchaste el programa, ¿no? No, un cachito, pero nada, es que... Ponte el final. Prueba de sonido, no sé qué, tocar, terminar de tocar y tal. Vale, vale. Que sí, que no me cuentes tu vida, que me das a todo igual. Que te pongas el final, el solomillo de Aureal. El top, no es Coria. No me lo he puesto antes, pues porque no me he salido del culo. Me parece muy bien. Pero guay, guay. Si me obligas yo... Ponte el Lázaro, Lázaro, ataca, ataca, muérdele las pelotas, venga. No tiene desperdicio, de verdad. Si lo puedes hacer en directo ahora mismo mientras te ves el concepto, porque madre mía. Van a ser demasiadas cosas, voy a entrar ahí en pantallazo azul. Tío, voy a hacer ahí. Qué asco, tío. Lamentable. Pero bueno, a ver, ¿a qué estamos jugando, no? Antes de empezar ahí a darle... Mira, se ponen las gafitas. Mira ahí. Se prepara, se prepara Clark Kent. No, coño, que las estaba limpiando. Ahora, el imbécil ese que hacía así, uno que salía... Uno que se inventaba exclusivas de fútbol, uno francés. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo era? Bueno, en el chat seguro que lo dicen. No tengo ni idea. Sí, 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 sí. Eso que es de fútbol. Sí, sí, sí. Míntemelo. François Gallardo, tío. Lo acaban de decir. Madre mía, tío. No sé si eres. No estamos en la cárcel. Es que ni me suena. Ese era crítico deportivo. A ese por lo menos no se le cayó medio pollo del bolsillo en directo, tío. Estoy perdidísimo. Muy perdido con esta mierda. Esa fue tela, ¿eh? Esa fue una maravilla. Es así que dijo el pavo, voy a tomar medidas y voy a denunciar y no sé qué. Sí, voy a tomar medidas. En la tana han sido 45 kiligramos. Esas son las medidas que ha tomado. Pues hay gente que sabe de lo que estáis hablando. Hay gente que dice que le metieron en la cárcel. No sé ni a quién. Una garra bolsillos. Mi primo que es una garra bolsillos en la cárcel, tío. Bueno, espera, espera. Que entra José Luis. Don José Luis. Te ha rescatado tiempo. Te ha dejado ahí nuestro querido que salga. ¿Por qué? No, no, no. Y si no, no, no. Y si no, no, no. Y con eso la hablamos mañana al final. Tenía jaleo de curro. Me ha estimado. Me ha estimado. Y luego tenía que ir a buscar las paquetaciones a mi hija. Y por favor. Madre mía. Así que, ¿qué quieres que te diga? A tu hija de 37 años, ¿no? No vaya a ser bien cuidado. Quítale 21. Joder. Madre mía, macho. Oye, estás, por cierto. No te ubico. Y digo, había algo que no me encajaba. Y digo, ¿dónde cojones está este? ¿Qué ha pasado? Ah, que te has quitado el croma. No, no, no. Sí, me he quitado el croma. El croma con la colección ahí de juegos. Estoy en la puerta abajo, que está fresquito. Si subo arriba, me he puesto. Vale, vale, vale. Si ha quitado el croma, pues parece otra cosa, ¿eh? Has perdido, has perdido, has perdido Hexapil. No conocemos esa estancia de la mansión de JL. ¿Qué ha dicho? Manu, 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 samuel. Bueno. Es una pavo absoluta... A ver cómo lo explico. Es un pavo que es un gilipollas, que se muere. Y en el infierno hace un pacto con la muerte, que viste como otro gilipollas y ese skater. Y le dice, yo te resucito, pero tienes que aguantar 24 horas controlando todas tus funciones corporales manualmente. Es decir, tienes que respirar, tienes que coordinar las piernas una y otra, tienes que concentrarte en la columna para estar erguido. Qué maravilla, tío. Tienes que pestañearte de vez en cuando para que se seque los ojos. Y luego la historia ya va evolucionando y es más surrealista todavía, si cabe. Yo no sabía de qué iba. O sea, yo lo conocía y a la muerte esa, a la muerte skater. La muerte que está todo el rato intentando hacer un backflip y no le sale. No, pero yo me he reído con esto, lo que no está escrito. Tiene que estar divertido. Te pega bastante. Es que es un poco de psicopatía. Que sea muy bonito, pero ya veremos. Bueno. Claro. Aquí hay una trampa importante. Que te pueden poner imágenes de los prólogos estos, de alguna cinemática y tal. Y tú lo ves y dices, oye, pues esto igual está. Alguna animación tuya. Claro, claro. Te la clavan. A ver. Cuidadito con el bucón. Dicen por aquí que los juegos estos son tipo AliExpress. Pues un poco. Sí. Sí, sí. Un poquito. Sí, sí. La verdad es que sí. AliExpress que te ponen una imagen que no es suya del producto oficial. Y luego bajas a las fotos de los usuarios y es un muñeco ahí deforme. Correcto. Sí, es verdad. A ver, más cositas, Aureal. Es que estoy de ver el vídeo este de la mierda. Está volviendo a todas las pelotas, tío. No lo supo más. Joder, ese es el tío, tío. Es verdad, tío. Esas... La última vez que nos vimos en vivo y en directo, que fue hace poco. Sí. ¿Qué pasa? Es que te recordaba como más afable. Y estás hecho un... Estás endemoniado. ¿Qué dices, tío? Y me lo dice la escoria lazarina, eh. Ojo, cuidado. Que no para de... Es que es el hater más grande que hay ahora mismo en el mercado. Ya, joder, pero... Madre mía. Ya que la puta mía. Me he quejado en las reviews de... Sí, es eso. Claro, claro, claro. En fin. Lo que hay que escuchar. En fin. A ver... Si podía ver a ser número uno, vas a... Sí, no, no. Yo ya me espero cualquier cosa. A ver, está muteado, José Luis, que está muteado. No te ha muteado. El Puyo Puyo será, ¿no? Sí, sí, pues estará ahí, ahí, eh. Número uno. Verás. Ojo, cuidado. Super Metroid. Vete a tomar por culo, tío.